bienvenidos a otro programa de desde el área hoy desde que se puede decir por una razón simple que es queremos guita primero que nada y segundo me fui baneado ayer por mostrar un orto al descubierto en la violeta básicamente así que valió la pena vale la pena sí sí valió la pena lástima que no quedó el clip carlos y los presento estamos todos en kick bueno ya un símbolo de kick se puede decir símbolo voy a hacer cuando tenga el verificado a los puntos de que les pido por favor para pero se pasa por los streams pero eddie se pasa por los streams boludo por favor carlos querido fenomeno no 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 Tenía turno hoy en el dentista ¿A qué hora? Y me llamó, me llamó Mandar una foto Decía que estoy laburando ¿Qué le dijiste? Perdón, no voy a poder asistir Se me demoró un examen en la facultad Saludos a la madre de Sandy Que está mirando y viendo cómo su hijo Cancela al dentista Lechetti Pará un poco, lechetti ¿En qué punto vos le dijiste? Yo un jueves puedo ¿Qué es el programa? No es nunca el programa, boludo ¿Qué no? ¡Cambia día de coca! Cambia día toda la semana Hijo de puta, boludo Una vez cambió el jueves Ahora va a ser siempre los jueves, boludo Absolutamente siempre Así es, lechetti, por favor El tipo menos responsable del programa Y esa camiseta buena A ver, la espaldita A ver, la espaldita No lo puedo creer, boludo Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Cuatro millones valió Por algo valió cuatro millones Yo estoy subido al barco Es como que yo tenga Norodeltas Rondón Recordemos Tenés tres camisetas de colidio, ¿no? Una cosa, boludo ¿Vos te imaginás Yo por ganar el clásico de mierda Que le ganamos en la domonera Que por supuesto ya ni me acuerdo Ni una sola jugada De ese partido papelonesco Me estampaba la del caballo Díaz Pero era un partido Liga Esta era eliminación directa Pero si A la semana te entregaste Ni siquiera fuiste capaz Ni de llegar al final Me chupó huevo la copa Yo quería ganarlas a ustedes Nada más O sea, vos te chupó un huevo el partido A ver O sea Yo fui a ganar en la tribuna Pero si yo te gané la X Te gané en la tribuna, amigo ¿Te gané en la tribuna? Te gané en la tribuna ¿Cómo es el tweet? ¿Paliza las tribunas? Bailen la tribuna, boludo Después Bailen morboso Lo que hacen los jugadores No se puede controlar Yo controlo lo que pasa en la tribuna Igual lo que ustedes no entienden Es el valor de esta camiseta O sea En 20 años Va a ir la familia de Hanson Va a decir Che Nadie se compró una camiseta de Hanson Qué cagada Murieron Y esta camiseta va a valer millones La única camiseta azul Con 11 Hanson Es que ustedes no entienden Piensa que me pongan Cavani Ya aburren esos jugadores Hay que ir con lo diferente Porque esto sube de valor Muchachos Todo lo tengo que explicar Es como invertir en Bitcoin en 2009 Claro Exactamente Bien Me gustó Me gustó A mí A mí me gustó la analogía Me gustó Para mí tenés que Mandarle mensajito a Hanson Sí Sin duda Hoy subo el programa La foto con la 11 Y le mando Le mando a toda la familia Campaña para que la firme Instagram de última Sí Si la firma me quedo No Que venga acá ¿Cómo? Que venga acá También Puede venir acá Y además Más que nada Porque vos dijiste que No te puede comprar la de Hanson Básicamente Entonces va a venir con muchas ganas Yo no dije eso Ahora El porqué del 11 Hanson No es solo porque Cap Argento O sea yo puse un tweet Para que no saben Que decía Si gana Boca Me pongo el número En la nueva camiseta de Boca Del jugador más likeado En los comentarios Ganó el comentario de Cap Argento Era Hanson Podría haber sido Ramírez Y no solo es por eso Sino a modo de agradecimiento Por el gol que hizo En el resultado final De la Copa Libertadores 2022 Que básicamente Lo dejó afuera De la Copa 2022 Entonces a modo de agradecimiento No solo eso Evitó a Luis Suárez también ¿Cómo? Evitó a Luis Suárez Es verdad boludo Es que la gente piensa solo Que no tuvo importancia Ese partido O sea como si Que ganó el mundial Porque Enzo Se puede Exactamente O sea ¡Hansson ganó el mundial! Gracias por el mundial Lucas Javier Hanson Por eso tengo tu camiseta Me la compré Estoy emocionado Pero bueno Acá estamos Hablando de mundial Quiero recordar a la gente Tengo la camiseta De Fe Facio Rusia 2018 Eso es terrible Quizá el único ser humano De este país que la tiene A ver perdón Quiero ver ¿Cuál es la camiseta Así más falopa Que tiene el chat? Que digan alguna No sé por ejemplo Yo tengo La de Lewandowski En el Dortmund Por ejemplo Muy buena esa boludo No bueno boludo Pero digo Igual Tengo la de Roll Me tiene un buen disparador Y pasa que para mí Por top Jugador top Pero para mí Es una camiseta Que no tiene nadie Es falopa Claro eso voy Para mí no entra En la clasificación De la Hanson No 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 Es que no me refiero Solo por mal jugador yo Para vecino La gente dice para vecino Yo tengo una Ahora que hago memoria Tengo un miembro Del chiringuito En la camiseta Del Real Madrid Tengo 14 Guti Haas Año 2008 Porque mi padre Se fue a Madrid Le dije Quiero la camiseta Del Real Madrid La blanca Con rango violetas La de Blue Wind Exactamente La de la foto Esa que La de Alfredo Le dije Quiero la de Raúl Porque el chico Me gustaba mucho Raúl Me dijo Che no está la de Raúl Pero un compañero de trabajo Me dijo que Guti es bueno Entonces 14 Guti Haas Así que bueno No me arrepiento Bien bien Arsenal de Inglaterra Rosita y Gris Dicen La de Lana No Tabaré Bueno Vos la buscaste Si yo la quise Bueno Ahí la tenés Si es H&M Yo estoy ¿Cuánto pagas? No No Pon un precio Pero igual es verdad No No tenés que regalarte Porque capaz te dice menos Que me pida el que quiera Y yo le pido La mitad Hasta la mitad me estiro Hola a vos Bienvenida Yo lo Estaba a vos A vos Dijo Puso hola a vos Mirá como se ponen los muchachos Mirá como se ponen los muchachos Salud Salud Escuchaba una mujer y se ponen los muchachos Me emociono Si saludaba a Gaspi no decían nada Yo me hago una emoción Pero por favor Pero se le va la moto Pero se le va la moto Muy expuesto Muy expuesto Duele Duele La reina del chimento Por favor Respeten a la cabra Es automático Por favor No puedo No puedo Te supera Te supera Te supera completamente Te voy a hacer una pregunta ¿Cuánto pagas por la de saca con el 87? No todo Por esa es la que más quiero ¿Mil dólares? No tengo mil dólares Ok Pero cuando los tenga los voy a invertir en eso O sea cuando la roja decida ejecutar la transferencia Se viene Se viene en 15 de esas Ah 29 Ah mentira Gole San Lorenzo Gol Vamos Gol Vamos cuervo carajo En Classic Football Shirts está la 87 Pero talle S Y no sé Uy no no Es como la amarilla Claro No te da Después se escucha Trac 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 La amarilla ¿Vos eso no lo contaste nunca? ¿O lo dijiste alguna vez? Si citamos acá Pero no fue off stream Si lo contamos Ah ok lo contamos Ok lo contamos Pará pero de última la encuadrás O la dejás ahí Que se yo Si sabés que es fantasma Máxima Encuadrarla y tenerla de fondo Si Boludo Si Hacé Hay que vender humo Hay como vender humo con eso Pero olídate Che estoy para mostrar el orto Los cuatro Mirá Pero porque sabés que vas Me di cuenta que en Kik se puede mostrar el culo Mirá Probamos Coscu lo hizo ¿Qué estuviste viendo para darte cuenta de eso? Un clip de Coscu Ah Donde mostró el ojete Mirá vos Che No sé si es real Pero él lo hizo Así que No se puede Si se puede Si Coscu lo hizo Boludo Coscu lo hizo ¿Qué opinás que Rayal dice Todos con casaca de fútbol Menos el antifútbol de Mernuel Eh Expresate un poquito ¿Qué querés que te diga? Yo me vine con buzo El tema es este Vengo de la casa No vengo de la casa de mi padre La casa de mi padre Tengo poca ropa Porque no frecuento mucho Tenía este buzo encima Entonces me vine Boludo Mi padre Está mal Y lo fui a ver No tirá de esa No Pará Pará No 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 Vengo de mi padre Lo fui a saludar Y nada ¿Qué querés que te diga? Viene falche Además claro boludo Vengo para tener un poco de falche Buen suéter ¿Está bueno? Me gusta Está bueno viste Es calentito además Es calentito Es calentito Ya me estaba bajando No Rayal es un chiste Es un chiste No te asustes Pero bueno Me gustaría hablar un poco de la jornada Hay bastante para hablar Además a la gente le gusta Cuando somos cuatro Cuando no hay invitados Así que pueden disfrutar esto Tengo mucho para decir Y quiero hacer una pregunta a Carlos Sí ¿Vos pudiste Elaburar la última semana? Elaburar Sí, ¿por qué? Trabajar No tuviste que escribir algo ¿Le funcionó la tinta? ¿Había tinta? ¿En el cartucho o no más? ¿De qué cartucho hablás? De la lapicera ¿Qué lapicera? ¿La de Mbappé? No sé ¿Qué pasó? Yo la lapicera tengo un par Tengo una pluma Tengo una virome negra ¿Y te funcionaban? A mí sí Al cometraba no Carlos remontó igual Así que debe estar contento La remontada Yo creo que él lo firmaba Sí, sí, lo firmaba No, la verdad lo firmaba Bueno, sí Tengo que admitir la derrota Y bueno Llegué lejos Yo tengo que admitir Que llegué lejos No me lo esperaba Llegué lejos La única Champions En la cual Mbappé No se destacó quizá La Champions en la cual Vos dijiste que iba a ganar Y te quisiste hacer el canchero Dijiste Solo yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Lo dije antes del sorteo de octavos Pero no es una locura Que Mbappé esté en fase Estuvo nada Estuvo nada Estuvo cerca Carreado por Barcolá No, no Carreado por Bitinia Por el Mele Barcolá no entró bien En la vuelta Pero sí La verdad que Tanto los dos partidos Contra el Barça Como los dos partidos Contra el Dortmund Fue una vergüenza La verdad fue carreado Por sus compañeros Así que bueno No tengo nada más para decir Que admitir la derrota Decir bueno Fue lindo Fue un maravilloso mes Lo disfruté mucho He robado en Twitter Lo más grande que hay en la vida Robar en Twitter Robé interacciones Y bueno Me bajo acá Respeten al Dormun carajo Dejame en esta parada Respeten al Dormun carajo Y ya habrá tinta Ya habrá tinta Yo confío mucho Es el mejor jugador del mundo Así que Seguimos Yo quiero hacer un Por favor Un llamado a la solidaridad Pedido explícito Al Real Madrid Club de Fútbol Por favor muchachos Es Hay que ganar en Wembley Sí o sí Como sea El Real Madrid Club de Fútbol Debe consagrarse No podemos permitir Que la basura de Mernuel Acierte Todas las predicciones Vostalo Lo que va a robar con ese clip Va a ser Asqueroso Absolutamente asqueroso Quiero Quiero Expected likes No no Palo Palo El chico Mernuel Se paró frente a la cámara Y dijo El Dormun elimina al PSG Pasa el Madrid Y el Dormun le dan a la final de Madrid Llega a pasar eso Y yo de verdad Corchazo ¿Qué es la final? El primero de junio Primero de junio Primero de junio Bueno El primero de junio ¿Qué día cae? El sábado Sábado Bueno Pedido a Vinicius Junior Salva este stream Vinicius salva el fútbol Y salva este stream Porque Vamos Vamos carajo Vamos carajo Vamos carajo No 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 El Madrid Siempre el Madrid Bueno Yo Es que no Ni pensaba hablarlo Porque para mí es una más Viste cuando ya tenés tantas Que decís Otro día en la oficina Ya aburre por momentos ¿No? Pero ya está Yo te dije Dormun Te dije Te dije Real Madrid Que Rieger en una burga Y listo Y bueno Y que siga Que siga Después la gente va a hablar Pero vos tenés que dejar fluir Que eso es horrible Y bueno González Pires A ver Tiene alguna hora Alguna hora así También dijiste que Villagra era lo mejor de Rieger No Que iba a ser Que a futuro iba a ser Y todavía yo le tengo feo a Villagra Como también dijiste Que el Bayern iba a ser campeón de la Bundesliga ¿No? Pero bueno Bueno Cada uno Se puede equivocar Yo doy un margen de error siempre Doy un margen de error siempre Lo mejor de Rieger es terrible A veces No, no dije lo mejor Dije top 3 jugadores Sí, boludo Está el clip Yo dije Yo dije Ya está Te va a ganar igual Puede fallar No discutas Puede fallar Y veremos El Dortmund Si querés te puedo decir un resultado Retiralo, dale Dale Si querés te puedo decir Pero dejame verla Dejame pensarla Te voy a decir Estamos haciendo un programa Penales El Dortmund Mirá Mirá vos Sería raro Sería raro Pero me la juego Pero si llega a dar Tres palos Tres palos No, y ahí ya tengo Pero ya tengo el otro clip además Es que para mí por eso Te la jugaste al pelo No, no Porque este clip Se borra en todo caso Se borra Se borra Se borra de curioso ¿Viste? Así como hablamos de Gallardo De Michel 18 centímetros Diego Martínez Arteta Guardiola ¿Quién es el entrenador Del Borussia Dortmund? Hoy en día Es que tiene un nombre En alemán Es que el entrenador No aparece en el FIFA No te voy a decir club No te voy a decir club No te voy a decir club No aparece en el FIFA Termina con algo Con I-C Algo I-C Tarsic No, digo Tarsic No, boludo No, no Algo así Creo que digo Tarsic Independiente y es jugador Y tiene 19 años O 20 No, no No me acuerdo ahora exactamente Pero algo así Tadich No, no, no Tadich Tadich Tarsic Tarsic Bien, bien Ahí está No, aquí Tadich Tarsic Tadich ¿Eh? ¿Cómo juega esta vez? Tarsic Está bien Tarsic Pelotudo Bien Tadich, boludo ¿Qué Tadich? Hijo de puta Me querés, boludo No, no Además, jugador de Lo conozco a Tadich, boludo Jugador de FIFA Christian Pulis Vladovich Lee siempre Te juro que no le di Casais No, da igual Cortate el pelo, Casais No La concha de tu madre, boludo Lo mando en el peluqueo Pero boludo, dejate de joder Me pone que lee cuando no leo, boludo Digo Casais Che, Vladovich Te quiero, Nacho Le metía tirito a María Becerra, ¿o no? ¿En serio? Es verdad Creo que aparecía en el vivo de Instagram Ojo, se puede ahogar ¿Eh? No No, no ¿Pero por qué? ¿Por la canción del agua? Claro, sí, sí Ah Ojo Ojo Eh Pero no me entiende Yo no entiendo ¿Por qué se ríe el chat? Ay Se puede ahogar en serio Tranquil, bravo con Jorky El estreno Se puede ahogar en serio El estreno, el estreno Se está por morir ¿Qué razón es esa? ¿Cuántas son las razones por ahogarse? No, déjame Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí, por favor Igual, la verdad Jol de San Lorenzo ¿2-0 San Lorenzo? Mirá vos, boludo Che, ojo ¡Vamos! Boludo, que se mete Mirá vos en el ciclón, boludo O en la Copa Sudamericana Y lo de Boca ayer Y pero si Ganamos bien Si juega Palmeiras Cuando depende del Valle Ahora ¿O el ciclón contra quién está jugando ahora? ¿Contra IDB? Ah Esto es triunfazo, boludo Sí Vale un montón Si se puede meter sin problema en octavos Si gana hoy Sí Está difícil Boludo ¿Tiene que ir a Brasil o no? ¿Habrá Empate en Brasil? ¿Empate en Brasil? ¿Replay River San Lorenzo? ¿Como en 2008? Ojalá que no Ojalá que no Porque No me gusta derriar el juego contra equipos argentinos Hace poco, ¿no? ¿El aniversario? Eh Sí Y decía cuando el Pipi ¿O no? Es el Pipi el de Sí, el Pipi Romagnoli No, sería terrible Te elimina el Pipi Romagnoli Lo sé porque Maxi de San Lorenzo Y lo jodo con eso Pero bueno Quería hablar del partido de ayer Partido ayer Partido histórico Otra vez Otra noche mágica Histórico ¿De qué partidos? ¿A las Champions? ¿Vos te referís al gole de Cabana? No, no Real Madrid y Bayern obviamente Ah, ok Pensé que estás hablando de Boca No, no, no Bien, bien, bien Por supuesto Quiero que Santi opine Un poco el partido Es verdad Yo no escuché ni una opinión tuya No, hubo ayer en play Ayer Lo único que te puedo decir ayer Es que estoy perdidamente enamorado de Josh Hart Toda la segunda mitad de la temporada Jugando 48 minutos por partido Tirando del carro Con una rotación de 7 jugadores Enorme partido del trío de Villanova Di Vincenzo Branson Realmente un triunfo La pasamos mal Al Onyx La pasamos mal Sí, sí, sí Pero increíble Vimos más que era Josh Hart No era raquero del City Faltorino Vimos más que era NBA No, los Knicks Vimos ayer Ganaron los Knicks Ah, básquet Ah, vos fútbol decís Claro, fútbol Dejé de consumir, amigo Dejé de consumir No consumo No consumo Pero sí te puedo decir Que No Nada De Todo lo que venga del Real Madrid Club de fútbol Lo tenés que mirar de una manera extraña Es imposible que algo que venga del Real Madrid Club de fútbol Sea natural O legal Por Martin Odegar También puede ser Perfectamente hablando Y lo de ayer es Una más Una más A A la Cantidades de noches Que han tenido Con errores arbitrales Escandalosos Que les permiten avanzar En la Champions League Básicamente Pero ayer no De las ¿Qué apagaste? ¿De 94? ¿Qué clavó José Lu? ¿Qué clavó José Lu? ¿Qué clavó José Lu? Estaba durmiendo No, no, yo lo vi Pero ¿Qué clavó el segundo José Lu? ¿Qué clavó José Lu? ¿Pero está outside? No, está outside Se confirmó que no Estaba outside Delict Pero el que iba por atrás Marraui estaba habilitado ¿Por qué no hubo ayer foto 4K de José Lu? Se quedó dormido No, no, lo vi, lo vi Lo vi Pero faltó la 4K De hecho me desperté 3.58 Y José Lu todavía no se No merece una foto 4K Si hubiera habido una foto de Kane Por ejemplo 4K Che, y de las De estas escándalos ¿Cuál es? ¿Cómo es tu top escándalos? La peor Lejos Bayern Munich 2017 Nunca ha visto Nunca ha visto ese choreo Es una cosa que no se vio nunca En la vida No, boludo Bayern Munich es Dos goles en offside Los dos en el alargue Cuando perdiste a empatado Y una roja perdonada Casemiro Y mal expulsado Vidal Pero el pedal de Juventus No, no, no es comparable Como jugada individual No se puede comparar Si se puede comparar Bueno El pedal de Juventus Es un escándalo Es un escándalo Pero el gol de Ronaldo Dos metros en offside También es un escándalo El pedal menos penal Para mí es más escandaloso La de la Juventus Para mí no Último minuto Yo te pongo 3-0 abajo 1 Bayern La remontada histórica Te pongo Decías Lo expulsan a Buffon Ok, pará Podés no quedarte con el robo Sino lo que hace el Real Madrid No Porque, boludo, pará En un tiempo era cristiano Después fue en Sema El otro día fue José Lu O sea Vos estás optando por No hablar De que básicamente El señor Manuel Neuer Optó por regalar el empate Después de dar Un gran partido Pero pará No, qué Te arrapó 15 No, se logó Importante Y regaló el empate O fue O fue Podía hacer algo más Y tuvo un error Igual después le declaran Otro más Fue una remontada Con justicia Por el Claro Por cómo se ve el partido Lo que pasa Nadie esperaba Que José Lu Meta dos goles Es que me gustó el tweet Que leí de Dao Que dijo Lo que menos esperaba Era un error de Neuer Con un gol de José Lu Literalmente sí Es eso Tremendo Pero pará Dejame terminar Número uno Bayer Múnich 2017 Mayor escándalo En la historia De la competición Número dos Juventus 2018 Segundo mayor escándalo En la historia De la competición Y tres Para cerrar Te voy a meter Neuer Te voy a meter PSG 2022 Foul Foul escandaloso De Benzema Adonaruma Foul bochornoso Mauricio Pochettino Foul Alevoso Alevoso El foul de Benzema Adonaruma Que por supuesto Hasta ahí el PSG Lo tenía controlado Y quién sabe Qué sería la vida De Pochettino hoy De Messi No sé La verdad que no lo sé Mbappé Todo el terrorismo italiano Todo Falta amigo Falta Bastante clara No puedo ayudar Es falta Bueno Entiendo que Vos tenés un odio Por el Real Madrid O sea vos A mí no me gusta Si sos hincha Del Real Madrid Sos una mala persona Sí O sea Digamos Yo soy una mala persona No sos hincha ¿Cómo que no? No sos hincha Lo quiero mucho No sos hincha Te chupo un hueco De mí no me mentís En Champions no En Champions no ¿En Tropía no es una mala persona? No ¿Y es hincha del Real Madrid? Hay excepciones Pero para Tropiano no es una mala persona Y eso que es Hincha del Madrid Y otro gran defecto Y bostero Y bostero No bostero y otro más Claro según vos Políticamente Tropiano No Tropiano Agarró todo Terrible No no Tropiano es una de las grandes decepciones del país Es como Antopane Porque metió No metió hat-trick Tropiano Por eso te dijo Y cómo salió así de bien Tío Bajo tus estándares Y bueno porque Los opuestos atraen Hay audio Para un tema Eso con los audios Hicieron un reclamo De que escuchábamos pocos audios De la gente Así que si quieren mandar audios Vamos a estar escuchando Vamos a darle más bola a los audios 40 minutos de audios Va a ser un programa de una hora de audios En los que solo se van a reproducir audios Y nosotros vamos a estar callados Mirando La cámara Pero manden más audios Y que no sean tan largos muchachos Necesito Claro Prefiero que sea más corto Más corto Pero que sea más fuerte Durante un lapso Intenso Claro Intenso pero corto Y fuerte Como me gusta a mí ¿Eh? Cómo va muchachos Pregunta para Charly ¿Qué opina de la victoria histórica de Boca de ayer? Para el profe Si los árbitros tienen que seguir trabajando Después del escándalo en Madrid Y para Bernuel Que se siente ser la persona Que más sabe de fútbol De todo el estudio Abrazo Salud al chupapita Que le mandó el agua Que se vaya a la concha de su madre No es No hay que responderle Ah listo Abre usted Por favor ¿Pero por qué? Pero dale Contestemos Contestemos No de Boca Buena tarde No, no, no Esprecia mucho tiempo Pero van a hablar la suamericana A mí la verdad Me come bastante la pija Obviamente Me alegró un poco la noche La vida negra Gol de Figal Metí puñito Y ahí ya sentí que lo ganábamos Partido muy flojo de Boquita Sé que el Euroboca No aplica para La Copa Sudamericana Pero bueno Apareció Cavani Apareció cuando Lo más Más lo necesitábamos Y por suerte lo ganamos No grité el gol Porque Estaba medio cansado la verdad Y me dio paja Me dio paja El gol Es la realidad A mí la fase de grupa Sudamericana Lo mínimo que le pide Es una victoria Así que fue un Bien Es lo que tiene que hacer Ya está Ahora seguimos Nos quedan dos partidos local Boca ya selló la clasificación Con esta victoria ¿Vos sos Tato Aguilera? Por casualidad Yo no sabía que había venido Tati Sibira a la historia No sabía que había venido En mi radio No, no No te ganes Pero es un cheat En 12 programas La primera vez que hablo Es verdad Es verdad Tiene razón Tiene razón Ni el superclásico Viste el 11 Sí, pero ahí con paja Tiene razón Además está bien Boludo, está bien Pero bueno Como para cerrar Bien Cavani Y no viste el gol Nada más Bien Yo no respondo Porque defiendo a mi compañero Benito Seder Así que no voy a responderle Al chupa pija Que no incluyó A mi amigo Yo te respondo Un día más en la oficina No tengo nada más que decir La verdad Bueno amigo La verdad ¿Y qué respuesta? ¿Pero qué le va a contestar? ¿Cuál es tu oficina? Esta Esto Esto en realidad Esto es mi oficina Yo mismo ¿No es más abajo? Es otra cosa También No, eso son Oficina de Los impuestos que pagan Cuando entra a la oficina ¿Qué dice? Dios mío ¿Qué dice tu tipo? ¿Qué está diciendo? Por favor ¿Qué está diciendo? No, no, no Pero también me picaba Los taxos Los taxos Pobletti Van casi a invitar a Anto Pan Al programa Yo todo lo que sea mujer Banco amigo No, entra igual Banco Sí, entra Entra, entra Quede tranquilo que entra ¿Entran siete? ¿Qué? Pero entra o no entra No entiendo Yo Lo único que pido Es que venga Rama cubría al programa Por favor Bien, bien Venga Rama cubría Poco se puede hablar de eso también De que estamos cumpliendo Lo que pedimos A principios ni vos pediste Miguel Simón Yo dije Goncho Vanzas Vos dijiste Grisas No Vos dijiste Dijiste grisas Bueno, grisas venir Y vos dijiste las minas Estoy para hacer algo Porque Yo dije mujeres En general Ves a veces Si bien los invitados Muy buenos Eran todos cumplibles Estoy para un imposible Ok Bien Dale Empezamos Carlos Voy a copiarle a Benito Pero como arranco Yo es mío Ramiro cubría Y María Molina Tienen que venir al programa Señores Bien Yo quiero que venga Juanchi Juanchi Bien Santi Es muy imposible Porque no sé No tengo Bien Vale boludo No tengo boludo ¿Qué se yo? Maribel 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 Vende humo Manuel Adorni Maribel Wincalis No sé No sé Lila Lemoyne Igual ya Sandy Con Lila Lemoyne Ya se lo imaginó Buenas veces El programa Con Lili Se imaginó Muchas cosas Mirá Dale Tírate uno Digo yo De rebote No sé boludo Quién puede venir Al programa Pero Ahí se hago Dice Si me invita Leche Estoy Mirá vos Mirá vos Leche No sé No pará Ya que te digan El leche Eso no lo puedes permitir No no Que te digan El leche El chiste es una cosa Ahora el leche Mostraría que venga Jules Mira Mirá 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 No No Es un chiste 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 Un chistecito Pero No sé No sé De quién puede venir Alguno Algún futbolista No sé Algún No No Te chiste Me huevo que venga futbolista Yo voy a decir uno Emiliano Coroniti Me gusta Bueno Pero no Ahora ya Ya está muy pegado Pero ¿Quién te dice? Tan live Toscanito Uy Toscano Toscano De las 100 personas Pumco Pibes De las 100 personas Que vieron mi stream Con Vicente Viloni Mirá Mirá vos Lo contó Lo contó En el otro día En el programa Con Carrosa Dijo que él No sé Cómo carajo Habrá llegado a verlo Porque no sé ¿Cómo contó eso? Lo contó Dijo Ayer vi un programa De un pibe Que está con Vicente Viloni 100 personas había Y yo estaba ahí viéndolo Un fenómeno Dijo Así Ya tengo el clip Olídate Extraordinario Extraordinario Que vivo en la Sotacus Igual la Sotacus ¿Cómo andan los muchachos? ¿Todo bien? Acá salva de vuelta Un poquito tocado de la voz Gracias a José Luis Cabani Y nada Otra vez Quiero preguntarle a Carlos ¿Qué pasó con el 7 del PSG? Que me dijo Me cogió en Qatar Que me cogió en Rusia El negro Cagón ese Que se tropezaba En las últimas jugadas del partido Seamos serios muchachos Seamos serios La lapicera incrustada En el centro del orto Tiene ese negro Un saludo a todos Yo no aplaudo Yo tampoco Y menos lo que Con lo que he pasado hoy Con Saka No le cambio ni una coma Lo único Es que lo corrijo No es francés Es jamaiquino amigo Estás hablando de Usain Bolt No El señor Usain Bolt Palmarés Es bueno lo suyo Pero evidentemente Jugando a la pelota no ¿El Palmarés cuál es? El de Mbappé No sé Pero te voy a recordar Que Kylian Mbappé Con su querido equipo El Paris Saint Germain Salió Segundo En la fase de grupos Tuvo que robarle al Newcastle Porque si no se quedaba afuera Un partido que probablemente No viste Pero un bochorno total El penal que cobran en París Contra el Newcastle Es perdida de local Con eso pasa Le toca el peor primero de todos El peor primero por escándalo Lo gana Porque obviamente Bueno a ver el sorteo En el sorteo le va a tocar Uno chivo No Le toca al Barcelona Juega pésimo Mbappé Pero así todos sus compañeros Lo ayudan a pasar Le toca al Dortmund Obviamente No quiero faltar el respeto Pero bueno Camino allanadito para Kylian Y da vergüenza El tipo hace lo que mejor se va a hacer Que es dar vergüenza En semi de Champions Perdón Vos dijiste Le toca al Barcelona Uno fácil No era el Barcelona De los españoles Los grandes españoles Del futuro del fútbol Amigo yo me cruzo a Xavi Y le rompo la cabeza Así nomás digo Mirá Así pienso hace dos años Así que a mí no me corras con eso Ok ok No me corras con eso No No estás a Xavineta No 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 está para un truque De entrenadores River Barcelona No Es lo mismo Prefiero a Micho Es lo mismo Por lo menos es Argentino de Bien ¿En qué sentido Argentino de Bien? Argentino de Bien 56% Bien Fierro Argentino de Bien ¿Viste Coli hoy Entrenando en el short del Arsenal? Eh Lo vi Pero se puso el primero que encontró Que se yo amigo Es que vos te fijás En los shorts de los futbolistas Me lo mandaron Boludo Pero dejá un poquito De robar Boludo Tenés que robar un poquito Lo hubiese ocurrido Con el short del Arsenal Tenés que robar Que a mí la ropa no me interesa A mí me interesa la pelotita La pelotita Tengo los huevos llenos De que me manden las camisetas Del Arsenal El concepto La pelotita Vivís hablando de las mujeres Y los jugadores Las camisetas Son de lo más grande Tiene el fútbol Por tú no caras con las camisetas Por mí que se pongan pecheros Juegan con pecheros Sos un pavo La pelotita viejo Sos un pavo Me gusta que mencionaste El tema del racismo Hablar un poco De lo que Viste hoy en la jornada Que te levantaste a las 9 de la mañana Me levanté perplejo Y obviamente Anonadado De una forma negativa Porque vi Los nominados A jugador del año En la Premier Y me encuentro Con que ya hoy en día No disimulan El racismo En 2024 Debería ser algo Totalmente erradicado Y por el contrario Hoy en día La gente es abiertamente racista Y nominan A tipos rubios O de ojos claros Y a un tipo Que cometió Para ellos El error De ser negro No lo nominan Para ellos Para ellos Para ellos Pero nominaron a Rice Un escándalo Si fuese racista No lo hubiese nominado Pero que tiene que ver Rice Si es Tiene ojos claros Es blanco Si Es que no se si va Por el lado del racismo Es otra palabra Es otra palabra Lo entiendo Entiendo donde fuiste amigo Entiendo donde fuiste Yo lo quiero decir Sin pelos en la lengua Una vergüenza A los nominados Para el jugador del año En la Premier League Realmente tengo La sensación De que Lo que quisieron hacer Es básicamente Lo que suena hacer Muchas cuentas de Twitter Que es Hacerse los diferentes O tratar de dar Una opinión diferente Como para que Yo veo más fútbol que vos Yo conozco a este jugador Más que vos Claramente El mejor jugador Del Manchester City De la temporada Fue Rodri No puede haber discusión Sobre eso Y para mí El mejor jugador De la Arsenal De la temporada Fue Bukayo Saka También Realmente un escándalo Tema Isaac Isaac jugó dos meses bien Y entra Por arriba de Saka Y por arriba de Rodri No lo puedo creer Para mí Se iba a meter Más variedad de equipos Si no nos entienden Bochorno Bochorno total Sin Para mí El mano a mano Era entre Rodri y Saka El que gane La Premier League Se lo llevaba Para mí Coincido Bien Pero bueno Si quién está mal Está Palmer Está Isaac Está Watkins Está boludo Ah está Watkins Pero Watkins está bien ¿Tanto te importan Los premios esos? Sí Por supuesto Como que Para mí cambia Es algo que dijo Hoy mi amigo Al Esos premios Si bien No deberían ser tan importantes Cambian la percepción De la gente Cambian la percepción De la gente Cambian los debates Y a vos te importa Vos sos un pibe Que le gusta ir Te gusta Tanto la competencia Como el debate Si vos sostenés tu opinión ¿Qué tanto te importa Lo que puedan yo opinar? Pero también me gusta Que se respeten ciertas cosas Hay un tipo que Ok Si hay premios Que sean justos Tienen que hacer más Que el resto Ok Bueno recordamos Que lo ganó En su cuanto Juventus El premio Es verdad Año 2019 ¿No? O 21 No 21 21 21 Sí, sí, sí Pero Y dicen que puede ser Este año Doblete de Foden El joven Y el normal El oficial Salvo que pierdan la Premier Si pierden la Premier Yo creo que Ya está Igual el joven Que es la sexta temporada De jugar a Foden ¿Cómo jugar a Foden? Tiene 300 partidos en el City Jame hinchar las pelotas Igual el joven para mí Gan a Palmer Pero Dicho sea de paso Lo elige la gente ahora Pueden votar Yo ya voté ¿Por quién votaste? ¿Vas que pagar? No, no Ah, entonces ya No, Foden Voten ¿Cuál fue tu voto? ¿O es secreto? Yo voté No, no Voté a Deckers Fui con Deckers Con Declan Rice ¿Y joven? Y joven Voté a Saka Obviamente Bien Vos Mernos Lo voy a votar a Palmer En joven ¿Y en el otro? ¿Y en el otro? A Rice Bien ¿Qué es lo que más te gusta de Rice? No, hablando en serio Por lo que yo vi Lo futbolístico no lo miré mucho ¿Y lo otro? Su vida social Bien ¿Un ejemplo? No, no, no Salgamos, salgamos Para ahí ¿Vos? ¿Vos? Yo Con los nominados que hay Te digo Jugador del año Y con los que están ahí Te voy a tener que decir Foden Y Jugador joven Saka Ya Firme Está nominado Pero bueno Para mí ya no entra más En esa categoría Ni él ni Foden No, para mí debería ser Sub-21 O Sub-22 A lo sumo Yo Yo Histórico Perdón que cambie así Me acabo de leer un comentario Histórico lo de Leverkusen Pero más que nada Porque hoy me hizo ganar plata Por primera vez en mi vida Bien Estuve A esto De perder plata Y ser la persona más mufa de la historia Yo hay algo que no entiendo Vos dijiste Una vez que le apuesto al Leverkusen Y me hacen perder Y después lo empatan Y dijiste Me hicieron ganar Gano o empatan Gano o empatan Pero aseguro Pero entonces Pagó poco Pagó poco Sí, pero puse bastante guita ¿Pero cuánto? ¿Pero cuánto? 1.1 1.1 1.18 Una locura Te pusiste un palo No, no, no Ah, después si querés Te digo cuando puse Pero escúchame ¿Querés que te cuente Lo que yo pensé? No pierdan hace tantos partidos Están de locales Contra la Roma Le ganaron 2-0 allá No hay ningún tipo De chances que pierdan Y en el 2-0 Te querés rebanar Los dos huevos Con la sacchara Está dormido No es que hay chances O no Es que no te conviene Asumir ese riesgo Para ganar cuánto Lo estás poniendo Mucha guita Para ganar muy poco Claro Me di cuenta Estuve a dos minutos De perder mucho Creo que fue Prín Que dijo en el Mundial Que le iba a meter un montón A Argentina Contra Arabia Saudita Pero no había chances Dijo Argentina-Arabia Hace 49 partidos Que no pierde O una mina Que me acuerdo Que pifió la apuesta Y apostó por Arabia Terrible Y le sacó Ponerle un por 12 Más Más creo que era Y poner un poco más Terrible Terrible Un por 20 también Pero una locura Y hablando de premios individuales Quiero cerrar la sección De premios individuales Creo que ayer El señor Vinicius Junior Ha dado el paso Que necesitaba Para ganar el Balón de Oro Sí Buen debate ese Me gusta ese debate No veo otro competidor Porque básicamente Bellingham para mí Toda la fase final No pasó los 7 puntos Entonces Para mí 6, ¿no? 7 Antonio Kroh Podría ganarlo Pero el tintero le va a dar El premio ¿Los 7 puntos? No, 6 6, 6 Hay razón 6, no me gustó 5 capas, ¿no? Capas algún 6 Metió Pero Quiero hablar De lo que dijiste vos Me gustó Lo que leí hoy en Twitter De una persona Creo que era de No me acuerdo A ver O Arabia No tengo idea La verdad Que puso Sobre lo de Vinicius Y lo comparó con Neymar Con el tema Logros Lo que había generado Vinicius Y que ni era Ni cerca mejor jugador O comparable con Neymar Y es un buen debate Porque es verdad, boludo Es verdad Pero es que Neymar está en otra época A Neymar le tocó competir Con los dos mejores jugadores Del siglo quizás Y Vinicius está en la época Donde está Todo mucho más No sé Más parejo Más distribuido Hoy quién le compite a Vinicius Haaland Empey No, pero lo que dijo el chabón Es que acá pone Está a punto de hacer Lo que Neymar no pudo Es una locura Si lo pensás bien Teniendo en cuenta Que no es ni la mitad De jugador que Neymar ¿Qué es lo que Neymar no pudo? No sé si es la mitad De jugador Ganar el Balón de Oro Ganar el Balón de Oro Tan cerca Pero si fuera por eso Entonces que Modric es mejor que Javi No, por eso Por eso coincido Yo lo que estoy diciendo Es que eso es lo que da pie A decir que no podés comparar Mejor o peor jugador Soy un blende por los logros Totalmente de acuerdo Y bueno Es un debate Obvio Pero los logros Chupan huevos Obvio Obvio A vos te chupan huevos A la mayoría Igual tiene razón Hay mucha gente Hay mucha gente que seguía Por el tema de títulos Por el tema de logros El debate más grande Es Balón de Oro Messi y Ronaldo Obviamente no quiero criticar A Jorginho A mí me gusta Pero mucha gente decía Que Jorginho Era el tercer mejor jugador del mundo Solo porque la revista France Football lo dijo Respetalo a Jorginho Respetalo a Jorginho Que hoy renovó Renovó hasta julio 2025 Tiro una polémica Pero Julián salió séptimo Al premio de Best Por encima de Vinicius Y según el DT La selección española Es el mejor jugador del mundo Del año 2023 Qué grande Luis de la Fuente Ídolo Luisita Ché Ídolo Gracias Ah eso te iba a decir Falta de la Eurocopa también También Pero ganó el Mundial Gil de Goma Te pone algo Para ponerle que la Sí ¿Qué tiene que ver? También lo ganó Para ahí si Inglaterra Gana la Eurocopa Y Kane figura Gana el Balón de Oro Eso te iba a decir Falta de la Eurocopa Que obviamente Influye mucho ¿Cómo? Perdón Que para mí Inglaterra gana la Eurocopa Con Kane figura Kane Balón de Oro No ¿Cómo que no? No La Champions influye mucho más Que la Eurocopa No te creas Para mí la Champions Influye mucho más Que la Eurocopa Para mí ahí Vinicius No gana la Eurocopa No me vas a hablar No El triplete ese Che a Todos los jugadores Muy muertos Es un equipazo Por favor Y Alemania no Ponele No llega a Morda Para mí los ingleses La Premier Los veo muy caídos Los veo muy caídos La ruina físicamente No, no, no Para mí no gana la Eurocopa Inglaterra Armáte un audio Para mí Igual sostengo Para mi gana Hola muchachos ¿Cómo? ¿Todo bien? Después de una larga jornada europea Se decidieron las tres finales Predicciones de cada uno Las finales son Dortmund-Real Madrid Atalanta-Leverkusen Y Fiorentina-Olympiakos Nada de eso Bernuel-Chupapija Perfecto Pero por qué Pero tiró una info Pero de gratis Pero totalmente de gratis Tiró la data Tiró la data Venía perfecto Dije un audio tranquilo Se expresó Se expresó Yo no sé Que llegamos a las finales Pero no sé No, no sé Lo sabíamos Yo si querés te digo Pero bueno Pero no sé No sé qué decir No sé qué decirán De este audio Estoy anonado Para mí hagamos la predicción Si quieren Uy, un formidito Mirá cómo formiás Mirá cómo formiás Un clipsito A la granja, ¿no? A la granja Para contestar Del chupapija Ahí se quemó el audio Más que nada, boludo Bueno, vámoslo rápido De los tres campeones Vamos un poquito Dale Arranco yo Sí Uy, uy, uy Se no muere No, no Es fácil Gana el Real Madrid Gana el Real Madrid Gana el Bayern Everkusen Y el Olympiakos De mi Santi Gese Lo vi una vez en mi vida Va a salir campeón De la Conference League Bien Esto es fácil, gente Dortmund El equipo alemán Leverkusen Y Olympiakos Madrid Leverkusen Fiorentina No tengo mucho más para decir Porque la verdad Me chupan un huevo Los tres partidos Capaz que pongo una película Voy a jugar a correr Eso iba a decir De primera parte No me motivan mucho En segundo lugar Ya que me llamas a Gese Uno Un jugador más Que se suma a la lista De futbolistas Que cuando jugaba En fútbol argentino Vieron Villeros Vieron Europa Ahora es un tipo Fino Elegante Si vieron las fotos Mirá el análisis Que trae Mirá Está buenísimo Está buenísimo El análisis Que trae Me descolocaste A mí también ¿Qué hizo? Igual es verdad Comparalo Es otra persona Es increíble Igual es verdad Que vos vas a Grecia No podés clavar El reflejo Grecia Pero por qué Por qué la comparación No entiendo El paralismo Nada más Y para vos ¿Cuál es tu proyección De la situación física De Echeverry? No, no, no Se nota que En Kiki Está más descontracturado Y sí ¿Cómo va a ser La evolución de Echeverry? Que para vos Tipo De repente Se hace al vino Me interesa Lo grande A Keiko Villalba Que dice Los chaqueños Son inmunes Al cambio Mirá el Keiko Che Quequito Bien Keiko Carajo Qué bien Keiko Bueno Voy con la predicción Entonces Para continuar Y cerrar Sí Lamentablemente Van al Madrid Ya es inevitable Hay que asumirlo Así como dijo Alguna vez Cacho Castaña Y después ¿Qué dijo Cacho? No, no hace falta No hace falta La de Cacho es buena Y después Sorprende Atalanta Y sí La sorpresa Y Fiorentina Completa Con muchos argentinos Fiorentina De la mano De Luca Beltrán Que sigue ¿No? Sigue para los boluditos Que decían que era un corredor Que no sé Que otra cosa Muchachos Un saludo a todos En la mesa A Charles A Manuel Al profe Y en especial A Benito Que la semana pasada Me dijo que le mandaron Audio y no se pudo Una pregunta De fútbol Barbenuel Que ya demostró Que es el que más sabe ¿Qué opina De la llegada Del pelado holandés Al Liverpool Y para el resto Recomienden bares En Buenos Aires Un abrazo grande Y un saludo A la J Ustedes ahí Vienen a cual Parece que era al revés Era al revés amigo Estuvo bien Estuvo bien Tener mínimo Una luca verde de arriba Mirá Si no es complicado Pobre Santi no puede Pero bueno No puede ¿Podés responder? ¿Qué quiere que conteste? ¿Qué opinás del pelado Que va a ser entrenador Del Liverpool Señor Arnes Lott Por ahora no se sabe nada Hay que esperar No, no, no Va a ser el técnico Del Liverpool Sí, sí Pero no sé nada No, no, pero no lo viste En Holanda Sí, pero hay que esperar Hay que esperar Como le da en el Liverpool ¿Qué querés que te diga? Boludo No podés llegar a criticarlo Boludo Hay peladas que dan vergüenza Arnes Lott la lleva muy bien El Ten Hag ¿Cómo te puedo decir? Ten Hag Es medio vergonzoso Ok Mascherano Mascherano también vergonzoso Para mí Zidane La lleva muy bien Sí Para mí el señor La Bruja El hechicero El hechicero Me huele loco el hechicero Me huele Rimiento Mete boina Sí, mete boina Y a ese mete Musculosa capucha Eso te voy a decir Viendo el partido Con capucha Sí Hay una teoría muy buena En los pelados Es que tienen hijas Que están buenas Mirá Es una teoría de Twitter Igual esta Es una teoría de Twitter Que dicen que los pelados Tienen hijas que están buenas Teniendo en cuenta Que el padre de Ingrid Está quedando pelado Saludos al padre de Ingrid Que está viendo esto Igual está bien Le dijiste un cumplido a Ingrid Por lo menos Así que bien Es verdad Llame Yo te recomiendo bares Para salir por Buenos Aires Rey de Copas amigo Buen bar Buen barcito Te puedo recomendar Una yo Una vez ¿Con quién? No puedo No estoy autorizado a decir ¿Te puedo recomendar Una yo? ¿Puedo? A ver Conde Mirá Yo cocodrilo banco mucho Si quieren ir Hay buenos tragos Sí No un bar boliche Pero banco Yo he ido He ido varias veces Y está bueno A mí me gustó mucho Si querés Álvaro Algún día vamos juntos Y vemos que hay Pero bueno Te esperamos Además algo Lo que tiene Tiene una moneda Que claro Que acá Con la extranjera llegás a claro Claro boludo Sos Dios Olvidate ¿Y qué haces en cocodrilo Con la moneda extranjera? No Un festín No mínimo Dos rubios Tres putas Mínimo Pero para boludo Yo no iba a decir Pero no no Estoy analizando Ok O sea Álvaro pensá que viene de afuera Listo Este país Bueno ahora no está tan barato Con el acento también No pero con el acento Sí 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 El acento ahora Juega solo Álvaro El acento Se acomodó Se acomodó Pará Lo que pasa también Dicen que el acento Argentino En España Ganás mucho Sí Las de España dicen Que les pone Eso me ha entendido ¿Qué significa? Dice Yo una vez vi un video En TikTok Dicen que les ponía El acento argentino No sé qué significa Que les pone Como me pone Me gustó el análisis No pero es un análisis En serio boludo Me gusta el análisis Del partido Del limpiakos A ver ¿Qué tal la muchacha? Soy Joan Lunes Y bueno Quería preguntarle A los racistas Y odiadores Del nuevo titular De River Merrone Babletti Si creían que el gol Que hizo Y los primeros 45 minutos Del partido Contra Nacional Lo hacía un pibito Que da una picadura De mosquito Y no juega por 6 meses Y bueno Un saludo a Benito Y sus amigos Los rusos Sacalo 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 Pará Banco Que no podés dejar De entrenar Y de jugar a la pelota Porque te pica un mosquito Sos pelotudo Sos muy pelotudo Yo tuve dengue Casi muero Sos muy boludo Sos muy boludo Sos muy boludo Recordemos que Marval dijo Que el off no sirve para nada El off no sirve para nada Banco Banco Una semana de vacaciones Banco Banco Igual Pero cuando no tenés dengue No es que vas al puerto No es verdad No hay que dar el tiro tanto Pero el stream cansa Pará Y Mira acá con dengue Y de Borja Que van a decir De Borja Yo voy a decir lo que dije El otro día Para mí jugó Un primer tiempo Muy bueno De hecho lo vi bien Afuera del área Estoy convencido De que el gol de Colidio Buscó pase No es que No 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 debería haber discusión Buscó arco Buscó arco Para mí lo escuchó Y la puse en vivo Buscó arco Nunca vio Colidio Si lo hace otro jugador No sospechá Lo escuchó Lo escuchó amigo ¿Qué le dijo Colidio Borja? Le pega el arco boludo Le queda mal No boludo Si pateas ahí Pateas fuerte Te juro que No no Le queda movida la pelota Le queda movida la pelota No no acá Mirá que yo soy la persona Que más lo odia en el país No 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 Es arco Pero claramente Es arco Lo escucha Escucha el gordo gordo Y se la tira No 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 Boludo No no Gordo gordo Tirala gordo Para se puede poner la jugada No se puede No 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 se puede No si se puede Pero para subir el video a Youtube Tenía que recortar Medio un kilómetro Bueno entonces no laburamos nada Boludo Poneme la jugada Boludo ¿Cómo la gente? ¿Cómo te pensás que hace la gente A 9 de la noche un martes? Todo vio el partido la gente Está bien pero Es gol boludo Digo fue arco Y gol fue Gol también Pero fue arco Fue arco Fue arco amigo No la pasó Mirá si la ha pasado ¿Cómo va a patear ahí abriendo el pie? No tiene ángulo boludo No coincido Claramente lo escuchó Y se la tiró No estoy diciendo que lo haya visto Pero lo escuchó Y la puso al medio También estaba muy exigido Para patear Entonces Cómo meterla al medio Segundo tiempo Hizo la que suele hacer Cuando ya completa la misión De Squad Battles Deja el control Porque ya había hecho el gol Y la asistencia Está bien Está perfecto El tipo cumple los requisitos Y deja el mando Deja cargando Tranquilo Bueno Me sorprende que el técnico Lo haya dejado a los 90 Pero yo no le puedo decir nada El gordo de la teoría Para mí es un buen partido En línea general Es un buen partido Y el que defiende El arco de River El que defiende El arco de River Tuve una grandísima atajada Cuando partí Estaba 2 a 0 Gran atajada Y después el 2 a 2 Metió una de Pablito de Checo ¿No? Una de Del enero Sí, sí, sí El enero metió ¿No? No sabe que arregló De José Montezal No, no, no Terrible Están por ya los Juegos Olímpicos No, no, no No, lo de Franco En el segundo gol No sé qué metió Amigo No sé qué metió Vergonzoso Yo lo único que quiero decir Es que Me trataron de burro Al principio de año Cuando dije que Borges iba a hacer 25 goles Estábamos en mayo Y lleva 15 Muchachos Así que Se comieron la pija Gorda, negra Y colombiana De Borges Mira Mira ¿Y los huevos también? No, no entraron Todavía no Todavía Puedes ya entrar ¿Puedes entrar? Sí, sí Son grandes igual Es un gol en cuarto de copa Me los tengo que tragar Claro, copa libertad Pero le date Tipo snorkel Cena, meto cena Ahí está la encuesta Muchachos Si pueden Si pueden votar En la encuesta Para ver qué opinan No, no me importa Lo que voten estos boludos No, ey No tienen aprender de futbol Y te escuchan a vos Boludos Ey, pero pará ¿Qué iban a saber de futbol? Pero le pegó a todos Boludos Le pegó a todos Le pegó a todos El chat El programa Todo le tiró Está ganando Qué linda Madison Segretti Con 57 votos Segundo está pase Y tercero barco Ah, en 7 días Salen el tema de Madison No, 7 horas Hoy Creo No, 7 días Perdón ¿Dónde nació Para llamarse Madison Segretti? Acá Nueva York Acá nació Claro, Madison O sea, es un nombre artístico Le pusieron los padres Yo con Ingrid no me meto Entonces con Madison no te metas Ok Saludos a Ingrid Saludos a Ingrid Bien, bien Racismo No, pero ¿qué a tu novia le vas a decir que es racista? ¿Qué te decían de tener una novia racista? No, no La verdad Un poquito más, pero es de Rich ¿Qué querés que te diga? ¿Vos lo querés? ¿La insulta en vivo? No, no, no Para el privado Ingrid quizás más racista que ser un blanco del sur en Estados Unidos en 1830, ¿no? No, terrible Ay, hombre Está buenísimo, amigo, lo que planteás Me gusta que ejemplificó un poquito más de ahí Y más racista que tener un campo de algodones en 1840 Mirá Mirá Pero bueno, sí, así está en la Borja Yo a Borja lo quiero mucho Es un jugador que debería haber jugado en Boca Y el estilo Es verdad que te vibras en Boca 100% Te vibras en Boca, boludo Sería increíble Haciendo el colibrí bajo a la 12 Por favor, muchachos Ustedes me disfrutarían mucho Yo lo quiero mucho a Borja Encima, boludo El primer jugador que me mete Borja ahora en el último subclásico Mete siete festejos Dámelo, dámelo, boludo El baile con Fonseca El baile con Fonseca emociona ¿Qué está bueno de eso? Mete a minuto ocho Siete festejos No, por las risas Pero a él le gusta Es un buen personaje Sí Boludo, séptimo festejo Se clava la casaca La casaca de Dios Encima Fonseca que está con Nicky Nicole Mirá Tira data Eso que data ¿De dónde es data? Me dolió pero me llegó la info de que ¿A vos? No, no, a vos no Que vos estás desde Los Ángeles, ¿no? Me tira otra No, no, salí Otra tipo de info Otra tipo de info Más de la Premier Más de la Premier Más de la Premier A ver Muchachos Acá Lucho Quería preguntarle a la mesa Básicamente Boliche favorito Para sacar mesa Y nada A Santi quería preguntarle Prospecto favorito En el draft Para San Antonio Un saludo Te dijo Virgen Creo Bien Contesten ustedes No, no Quiero contestar Primero vos Yo Me parece una clase Bastante chota Necesito ver Qué pasa con la lotería La lotería del draft Es el domingo San Antonio tiene la posibilidad De tener dos picks En el top 8 Depende mucho Qué va a pasar Con el pick de Toronto Si San Antonio Llega a tener un pick top 4 La verdad me gustaría Un trade down Un trade down Muchachos Porque la clase Es flojita Pero todo lo que sea Top pick Shepard Algo de puntos en las manos Algo de tiro Tiro exterior Tiro interior Se agradece Top pick me gustaría Por ejemplo Bien Ustedes le preguntaron Otra cosa No sé Mejor mesa Para sacar boliche Re Para sacar mesa Mirá Mirá Hoy el chico Uy no Quién es Rama Porque leyó el cartel Atrás Y dijo Qué viene Rama Quién es Rama Es que yo leí Yo llegué Leí Leí Rama Acá atrás Claro no Leí Prog Y dije Quién es Rama Qué vino Rama 7 Y no me avisaron Rama 2 Leí No Mejor boliche Para sacar mesa Y no sé No sé Histórico Te voy a decir Lark Bien Histórico Pero grandes momentos Y bueno Histórico No Yo esto ya lo dije Muchachos Yo hasta la brecha Hasta que empecé A ir a la brecha Fui tres veces No No Tema boliche Será algo nulo Para mí Nunca lo disfruté Para mí Si vos me decís Cómo te imaginás El infierno Para mí es el boliche Estando sobrio Quizá el peor lugar Del mundo Es verdad Sí Pero no hay que estar sobrio Justamente No no El boliche ya en general Es una pija Un lugar donde si estás sobrio La pasás mal Evidentemente No está muy bueno Eh Yo me bajo Hay cosas peores Igual No creo que haya cosas peores Sí 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 Me desligo este clip Me desligo este clip Ponche un lobenito solo Porque para mí Yo estoy representando Para vos Para mí vos llegás al paraíso Y te residen en un local bailable Para mí ¿Sabés que lo máximo de esta vida Cuando llegabas a Creta Y subes las escalinatas Y escuchabas gata only No boludo Yo en las escaleras de Cocobongo Cuando estuve en Cancún Realmente Creo que nunca fui tan feliz en mi vida Para mí Ni en pedo son más felices Subiendo las escaleras de Wembley Ni en pedo No boludo Ni en pedo No se compara Para mí Es una sesión de Encima Pasa mucho con decir Lo que viene O sea Lo que puede llegar a pasar Sí La ilusión La ilusión es total Vos enterás Solo se puede comparar Con escalera de un cabaret Ponerle Mirá Pero No me subo a la de Es que ahí la ilusión es total Y ahí es otro tópico Pero boludo Es otro Otro tópico Depende Depende Porque si vas a Capital También eh Es lo mismo Mirá Pero Suena Gatas only Suena Subir las escalinatas Y ves el humo A mí sabés que me mueve loco El boliche del choque de hielos Mamé un vasito Choque de hielos No, no Es lo máximo de esta vida Y en cuanto a mejor boliche Le voy a mandar un saludo A mi amigo personal Franco Guido Matza 99 El cual hoy estuve dialogando Para sacar una mesa en palma Increíble Mirá Esto es increíble Estoy hablando con el tipo Discutiendo de Desarrolló un poquito más Mirá Cumpleme un amigo Cumpleme un amigo Me dice Che Necesito que me carrees Me carrees la mesa Vos tenés más experiencia En esto que yo Bueno Cuestión Con mucha paja Hoy es que digo Che Mirá Me pasó tu número Bedo Que es un vedito El amigo del chat Necesito mesa Bueno Estamos discutiendo Dice yo Cuántos son de 23 años Yo le digo Mirá Somos algunos Me dice Y está complicado Empezamos a negociar Viste No sé si puede entrar Yo le insisto un poco más Y cuestión que Bueno Me dice que sí Te reservo Perfecto Yo le he dicho Que me llamaba Charlie Le digo Me dice ¿Cuál es tu apellido? Le digo Piruano Y me dice Hermano de Twitter Hermano de Twitter Y me dice Hoy está el en Kik Así que capaz Qué fenómeno Le mando un gran saludo A Franco Guión Matza 99 Saque mesa con él Le agradezco de corazón Y el sábado estaremos Podría partirse una mesa Y sí Para Para desde el área Hacernos pasar Una mesa para desde el área Cae desde el área Y nos hace pasar Un barón B Una mesa Firmamos ¿Cuántos somos? Somos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Tenemos ahí 4, 5, 6, 7 Y sumamos 3 más Y estamos Hacemos 10 Pero bueno Emocionante momento Que viví Y bueno Estaremos este sábado en Palma Así que Bien Al amigo No sé quién era Al amigo que mandó Que le llamaba Seba Le recomiendo Palma Bien Bien amigo Benito se quiere matar Dice No Benito Lo traemos de los huevos Bien bien Además viene un suma Todo Eso también lo aprendí En el último tiempo Cualquier lugar Donde te inviten gratis Y te inviten comida O cosas Vos andás Siempre Nada puede ser animal No obvio Encima Una mujer paga No hay nada más lindo Que lo que es Una mujer paga No he probado No no Pero si te lleva Una invitación Gratis Y no Hoy en día no Pero Uno nunca sabe Si no hubiera llegado Hace 5 años Quizá debutaba antes Jajaja 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 Buena respuesta Buena respuesta Se te daba chico Buena respuesta Tocaba Voy a llegar a tocar Pero bueno Un vaso Agua Es invitación amigo ¿Cómo? Invitación Te invitan Noche con mujer paga Pero gratis Pero también depende mucho Hay variables en juego Si es gratis Me da que Además depende la mujer También Santi ¿No querés? No ¿No? Para mí no amigo Para mí no Para mí no Para mí no ¿Qué le pones a hacer? ¿Estás poniendo la pregunta? Si Si salgamos Del 1 al 10 ¿Para vos qué tan linda Es la camiseta que tenés puesta? Para mí es una gran camiseta Yo le pongo un 8 De las que hizo a días para Boca Debe ser top 5 seguramente Top 4 De las que venía sacando Alternativas en un espanto Las que venía sacando De hecho la peor de todas fue La que queda eliminada con el Mineiro Que supuestamente es un homenaje a la Boca Que tiene rectángulos por todos lados Que hasta hace poco estaba No, eso es un asco Hasta hace poco se vendían a días Por 12 lucas A 3 cuotas sin interés Rombos Rombos Esa es feísima Un espanto La amarilla A pesar de que dicen Lo que es Mufa Me chupa la pija Es muy fea Ganaron igual Sí, sí Pero viste que Perdimos como 4 partidos de la amarilla Es muy fea Pero bueno Esta la verdad me gusta mucho Estoy contento con la compra La necesitaba Y encima El agradecimiento Al jugador que me dio el Mundial Lucas Hanson Bien, a mí Para mí Está bueno Objetivamente Es una linda camiseta Y le agradezco a los amigos de Díaz Que la próxima Podríamos hacer Quizás algún tipo de De acción Para bueno Facilitar Sí, confíen Confíen acá Boludo Confíen acá Nos esperamos Está el mail en el canal de YouTube Así que Pueden contactarse cuando quieran Confíen boludo Confíen Tienen que llegar alguna Alguna tiene que caer boludo No puede ser tan complicado Necesitamos Necesitamos alguna marquita Algo Dale Y sí amigo Estamos subsistiendo hace Hace años No, nos están aireando muchachos Por favor Nos cobra hace 3 meses acá Ahí va Esa cosa es loco Ahí va Desde que arrancó Básicamente Hace cuántos meses arrancamos? Y hace Hace 2 meses y medio ¿Febrero fue? 22 de febrero ¿Y en qué mes estamos? ¿Mayo? Marzo Estamos en 9 de mayo 9 de mayo 9 de mayo Hoy es Bien Bien Dos meses y medio Dos meses y medio Bien 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 No, no Poco Pasa que Al tener un programa por semana Para mí parece mucho más Porque son 4 al mes Entonces Parece más de lo que es Bien amigo La verdad Buenísimo ¿Qué? Buenísimo lo que planteás Bueno Ya hablamos del tópico Champions Discutimos del tópico Ah, no hablamos de lo de River De lo que quieran podemos hablar De lo de River no hablamos Yo no tengo mucha gana de hablar igual Porque son más críticas de otra cosa Y yo estoy cansado de criticar Y que se me vaya larga Pero la crítica nos da big use Pero es que sí Pero me harta el tema de que Yo tengo que saber criticar Por un tema de No puedes jugar en River Y no diciendo Es un caballo Es un burro de mierda Hay que cambiar eso Que se lo tengo que copiar a Benito Claramente Ahí vos Vos usás buenas palabras La verdad Pero lo que sí te digo es De Michelis Es un burro Y un cagón No creo que sea un cagón Me parece que es un tipo Que no la ve No la ve ¿Te acabas de decir Que tenés que cambiar tu análisis? Podrías haber dicho Hace mal los cambios No me gusta que pase esto Es un burro y un cagón A mí me gusta la definición Que una vez me dio Juanchi Que le mandamos un saludo Porque hoy tenía que viajar Y hubo paro general Que él me dijo Es un boludo con confianza Y creo que sí Lo explica muy bien Es que yo A mí me molesta No solo el tema de que No protesta nada No se queja de nada No dice nada Durante el partido No se anima a sacar Algunos jugadores Y en la conferencia El loco Le empata en el partido Dos a dos Y dice Valoro Que después del dos a dos Hayamos seguido Intentando ganar el partido Pero lo dijo textual Hayamos Dijo Sí Sí hallamos ¿Cómo fue que dijo? Hallamos No bueno Hallamos intentado Ganar el partido Puedo plantear algo Me interesa mucho Lo que dice Facundo Que dice Las críticas ya no sirven No cambian nada El día que cinco negros Quemen algún autito Va a cambiar todo O el Pite Martínez Para vos cambia O sea Vos Ok O sea Facundo lo que plantea Es que mañana por ejemplo No 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 me voy a hacer cargo Ok No me voy a hacer cargo de eso Lo que sí te digo es De Mencheris no se banca No se gana Al hincha de Rir Ni siquiera con la conferencia de prensa Vos partido O sea Lo hace que lo puteen más todavía Eso es una locura Porque vos podés hacer un mal partido Un mal planteo Y además Vas a hablar Y te putean aún más Por lo que decís O sea Es todo malo Es absolutamente todo malo Literal Entonces decís No hay autocrítica El loco no tiene autocrítica Pero nada Y bueno No sé Yo lo único que voy a decir Es que Espero que Jorge Brito Renueve De Mencheris Para mí Los proyectos Se tienen que respetar Y este es un proyecto Que debería durar Al menos tres años Así que ojalá Tanto Patañán Como el presidente Del Banco Macro Debería renovarle Hasta 2026 Eso es lo único que tengo que decir Ganó tres titulares Igual Mirá Te aviso Desde que está de Michelis Vos no ganaste nada Está jugando la sudamericana Lo cual El contexto de hoy Es una vergüenza gigantesca En la supercopa argentina Y Nah Dejate enchar a Patronato Patronato Quienes haber ganado también ¿Qué preferís? Llegar a la final libertadores O ganar la liga Ganaron el año pasado No Llegar a la final libertadores Pero ¿Qué tiene que ver? No la ganaste Firme ¿No la ganaste? No más preguntas Señor juez No la ganaste boludo River no le ganaba a Boca Por campeonato local En cancha de River Desde el gol de Maidana Y le ganó con de Michelis Bien Así que vos no hablés ¿Y el hermano Mano? Pero es que le estás defendiendo a Michelis No Los goles de Julián No me parecen Me parecen Una basura Que verdad Julián Claro El 2-1 El 2-1 Que basura Julián ¿Cómo? Que basura boludo Vos con 30% de a favor Pero ganó River Pelotudo No ganó Boca Que recordemos que hizo gol Carlos Zambrano Pero no entiendo boludo Ganó River Y luego Ya sabés lo que pienso De Martín de Michelis Ya sabés lo que pienso Primero que nada Yo creo que Lo primero Lo más importante Para un entrenador Es elegir bien Los 11 jugadores titulares Yo creo que esa es la primer tarea Por escándalo La más importante Que tiene un entrenador De Michelis Creo que la última vez Que puso los 11 mejores futbolistas De River en cancha Fue contra Racing En el campeonato local anterior Cuando River jugó Ya habiendo salido campeón A 4 días del partido Contra Inter Dio la vuelta El día que dio la vuelta Esa fue la última vez Que Michelis agarró Y puso los 11 mejores futbolistas Que tenía a disposición Casi llegando al año Después No es ninguna novedad River no juega bien al fútbol No juega bien al fútbol Hace mucho Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo O sea sacar a Herrera Que tenía la amarilla Y poner a Bocelli De lateral derecho La línea de Santana Lógica No 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 Antes de que los haga O desde la tele Me parecía que los cambios Estaban claros Sacar a Herrera Y poner a Bocelli O a Santana Y sacar a Fernández Y poner a Barco O si querés sacar a Echeverry Porque no estaba Agarrando la pelota En el segundo tiempo Y poner a Barco O a Mastantuno No entendí Porque con 6 jugadores Amonestados de Nacional Decidió regalar la pelota Así todo Todo esto no hubiese pasado Si tenés un lateral izquierdo Competente Porque lo que hace En la jugada del penal Es una vergüenza Coincido Y bueno Ahí entra lo que yo digo Podés ser bueno o malo Pero si no tenés cabeza No podés jugar El loco no tiene cabeza Boludo Cuando no te da la cabeza Y hacés esas pelotudeces De sacar las manos Como si estés jugando voley No sé No sé si es de cabeza Eso Es un error Un poco inteligente Es un error individual No es que el chabón Tuvo ganas de hacer un penal No pará No pasa ¿Quién tiene ganas De hacer un penal? ¿Vos te pensás que Leima Tuvo ganas de hacer un penal? No es verdad ¿Vos te pensás que Leima Tiene ganas de hacer un penal Pero no le da la cabeza Boludo Pasa a ser malo o bueno No sé si están así Bueno para mí sí Boludo Para mí sí El jugador tiene que ser Inteligente también un poco La viveza Boludo Vos no podés sacar Las dos manos así El chabón no es que ese error Yo de Enzo Díaz Fue el primero que lo insultó Pero no creo que el penal Si en tanto River no cambia El entrenador no creo que lo demás El entrenador muchachos De media hora para el partido Falta gente No es lo mismo No sale después en la transmisión No, no Para mí lo que dice Es un cántico Durante el partido Un cántico Un cántico Un cántico Boludo Cada vez que lo anuncia A la web de estadio se lo chifla Sobre todo porque a corto plazo No hay posibilidad de pegarte un golpe Que le haga ver a los dirigentes Que la cosa no va O sea Ese golpe ya pasó No, tenés que esperar a Libertadores Por eso El golpe ya pasó En Copa de la Liga con Boca Pero bueno Evidentemente para ellos fue de mala suerte Que no entró la pelota de Lema Es que no hay autocrítica también En River Pero yo creo que de Micheli Va a salir con Brito hasta el final No, no Yo creo que Brito no lo va Entonces todo el esfuerzo Que está haciendo Brito Lo está tirando por la borda Para mí Yo coincido plenamente Para mí es un ciclo totalmente cumplido Y por eso digo Que va más allá de la preocupación De si era roja o no era roja Recordemos que era roja para Nacional Nunca vi que le pegan una trompada Dos rojas Dos rojas, sí Nunca vi que le pegan una trompada En la cara a un jugador Y no lo echen Para mí la patada es roja Para mí también, sí, sí Por eso, dos rojas para mí Fue muy fuerte Y... Pero, viste Cuando el hincha El hincha de Rier Ni siquiera dice eso en redes O ni siquiera se habla de eso Porque realmente las cosas están mal Cuando hay una preocupación más seria Que creo que es en este caso La del entrenador de River Sí, Mato Yo coincido Para mí tiene que ser como un volantazo Si estuviera hablando De la perspectiva de River Como dije con el Mirón Pero no es una práctica muy común En Boca y en River Pegar volantazo En octavos En Brasil es muy común Ha pasado mil veces Pero justo acá En Boca y River No lo van a hacer Dudo que se la jueguen Por volarlo a Michelis en julio Y meter, no sé A cualquiera Que se le venga a la cabeza Yo creo que van a ir Hasta el final Eso, ¿a quién trae? Y bueno, hermano No sé a quién traigo ahora No, no Quiero, arro yo Claro, hermano A eso voy ¿Te pensás que no podés Encontrar un entrenador para River Que sea mejor que de Michelis? Y además tampoco somos nosotros Los que tenemos que... Claro Hay gente que vive de eso Hablando del Mirón Hoy tiene revancha Contra Fluminense Se vuelven a cruzar Sí Sí, sí, sí Y le van a dar Para mí En Chile, Juan La vida es tan... Yo lo traigo, Ramón Ojo si pierde Fluminense Que queda complicado ¿Vos crees que a El Mirón Hoy le gana a Fluminense? Para mí... No está muy bien Fluminense Lo vi dos veces este año ¿Y tiene cinco puntos o no? En la fase de grupo Es para que el destino Los mea un poquito más Colo-Colo queda puntero si ya no La verdad que no sé Qué tiene Colo-Colo No tengo ni idea Yo estoy hablando De un tema más Metafísico Para mí Hoy gana Carlos Palacios El que quería Boca Exactamente Pero bueno Nunca lo vi jugar a Colo-Colo Pero para mí gana Porque el destino Nos tiene que quemar Un poquito más La azul de la gota ¿Viste cuando termina de mear Y te gana gotitas Y vos agitás la pija? No, no, no Carlos, pero pará Estamos totalmente de fútbol Era totalmente de fútbol Estamos en una charla Full de fútbol El boludo Me descontroló totalmente Pero la analogía no está mal A mí me pasa No está mal la analogía Muchachos No, no es mal la analogía Y menos cuando Cuando recién te despertás Sí ¿Qué pasa? Al tope Ahí tenés que sentarte En el inedoro Claro que la sangre está No, no te queda otro En un lugar No te queda otro Pero bueno Como para finalizar El tema del Mirón Yo creo que hoy va a ganar Y bueno No mucho más Obviamente River para mí Tiene que hacer un volantazo Pero ojalá Brito proceda Bien Quería decir una cosa más Quiero transmitirle tranquilidad A la gente de River Muchachos El club atlético Peñarol Tiene algo preparado Para nosotros La semana que viene En Uruguay No va a empatar No va a perder Le va a ganar Al Atlético Mineiro Gaby Milito En el estadio campeón del siglo Y River ganándole a Libertad Se va a poner nuevamente Como mejor primero Sí, sí, sí Y jugaríamos Está Bolívar también Sí, sí, sí Está Bolívar Que tiene que ir a Río de Janeiro Así que Igual Flamengo Muy flojo Perdió ayer con Palestino No, no Va a clasificar Pero muy flojo Sí, sí, sí Pero en algún momento De local Con su gente Y es que va a haber cruce en octavo ¿Con Flamengo? Puede haber Yo La realidad es que En este equipo de River No confío Contra ningún rival No confío En ningún contexto posible Pero si hay una mínima esperanza Tiene que ser Jugar de local Y tratar de De imponer la localía La única Mínima esperanza Es verdad que te podés Comer cuatro goles En la ida Tranquilamente En el Maracaná Sí Pero bueno La única esperanza Que tiene River Es tratar de definir Todos los partidos en Monumental Si no No hay ningún tipo de chance De que pueda salvar el año Ojalá Bueno Bueno Dale Obvio Obvio Mirá vos A ver Te pregunto Te voy a dar Tres nombres ¿A qué a mí? O tres opciones ¿Quién es para vos Uno de los mejores Tres entrenadores de Europa? Mariola Mirá Con el primero Acertaste De quien yo considero Que también es el mejor Es mi opinión A dos, siete años En ganar la Champions El mejor de todos Pudiendo comprar Cualquier tipo de jugador Entonces No es tan fácil No es tan sencillo Yo De verdad Se lo dedico a la gente A la gente que apoya A la gente A la gente de River Que exige Tiene un punto igual Pero mirá ¿Cómo arrancó el audio? Ponelo de vuelta Ponelo de vuelta Ponelo de vuelta ¿Qué es lo que voy a decir ahora? ¿Tenés el micrófono ahí? Si te pregunto Te voy a dar Tres nombres O tres opciones ¿Quién es para vos Uno de los mejores Tres entrenadores de Europa? Mariola Mirá Con el primero Acertaste De quien yo considero Que también es el mejor Es mi opinión Tardó siete años En ganar la Champions Perdón ¿Sabe el cornudo Que en la primera No En la primera La ganó Boludo Primera temporada Como entrenador No siete años Es mentira eso Boludo Claro Mintió Claro En la primera temporada La ganó Creo que se refería al City Igual Claro Se refería al City Pero que Que habla La carrera La ganó Si se compara Con el mismo Primera temporada De la historia Ganó todo Todo Boludo La ganó La primera temporada Es verdad Barcelona Es verdad Es verdad Boludo Es el más grande Que hay Es el más grande Que hay El bicho Es el más grande Que hay Por favor No pero pará Literalmente El tipo debutó Como técnico Y le pintó Ganar la primera Sextete La historia Del fútbol mundial Pero bueno Está bien Hablando en serio Es un mentiroso Mitómano Baitero No Ahí listo Listo Y da bronca No pará Da bronca Da bronca Que Nada Que el hincha De río Se lo tiene Que bancar Con cualquier Pelotudez Que pueda hacer En conferencia De prensa Y además Es un mal Director técnico Entonces Pero vos escuchás Todas las conferencias Todo ¿Por qué? Porque quiero escuchar Lo que dice Análisis Me parece importante También además Pero yo leo a medio River en Twitter No, no, no Yo quiero escuchar La conferencia De prensa Para ver lo que dice Porque después Leo que dice Alguna pelotudez El más hincha De River acá La germo es un escándalo Mirá Le tocaba a esa En cualquier momento Está en agua Sí, está en agua Quería cambiar de tema Bien Estamos en fecha Que 35 de Premier 36 37 va a ser La del fin de semana The title race Dame ¿Qué piensas del Fulham Hoy por hoy? Bien ¿El Fulham puede salvar Al fútbol? ¿William puede salvar Al fútbol? Te voy a decir Lo que pienso No hay ninguna posibilidad De que el City Pierda puntos Contra el Fulham El sábado En Craven Cottage Ni una posibilidad La única esperanza Que tiene el Arsenal De cara a esta jornada Es ganar su partido En Old Trafford Y esperar que Tottenham Golee a Burnley Y que Aston Villa El lunes Pierda con Liverpool En caso de que eso suceda Tottenham queda obligado A ir a matar o morir Contra el City El día ¿Miercoles es? ¿Jueves? Miércoles ¿Ah, se define un miércoles La primera? No Ah, no, pone pendiente Esta semana el partido pendiente Y esa es la única esperanza Porque obviamente Si el Tottenham juega a matar o morir Tiene más chances Que todos los otros rivales Que tuvo el City En esta recta final Dicho esto Te voy a dar mi predicción Te voy a dar mi humilde predicción Creo firmemente Que el partido del sábado Va a influir directamente En lo que pase el domingo O sea Si el City gana el sábado Contra Fulham Que yo creo que va a suceder El Arsenal Pierde puntos en Old Trafford Empata o pierde Y el miércoles El City sale campeón En cancha del Tottenham Obviamente Si el City Pierde puntos en Fulham Y nosotros no ganamos Somos unos hijos de puta O sea el miércoles El City puede salir campeón Yo creo Que el City Va a salir campeón En cancha del Tottenham Pero literalmente Si Porque si Arsenal ya empata Ganando sale campeón Pero pará ¿Vos crees que van a empatar ustedes? Yo creo que si City Le gana a Fulham Le pone la presión al Arsenal Más que un tema de presión Es un tema de desgaste mental Estás todas las semanas Esperando que pierda el City Todas las semanas Haciendo tu trabajo Y esperando que pierda Esperando que pierda Pero no tienen tu cabeza Ya te demostraron Que no tienen tu cabeza Pero es un partido complejo Pero habíamos discutido hace tiempo Habíamos discutido hace tiempo Que vos pensabas Quedaron afuera en Alemania Boludo Fue antes del partido en Alemania eso De esa charla Fue antes del partido en Alemania Quedaron afuera Pero vos pensabas que iban a seguir jugando Como si fuese Jugamos pésimo en Alemania Quedamos afuera Y después le ganó a Wolverhampton Porque jugó con 15 lesionados Y era un equipo impresentable Pero tampoco jugó bien Ese fin de semana Contra Wolverhampton Un partido malísimo del Arsenal Obviamente una vez que ganás ese partido Empezás a Empezás una nueva recta final Y volvés a A creer Pero Contra cualquier otro rival Ese fin de semana Después de la eliminación Contra el Bayern El Arsenal perdía puntos Sin dudas Veno Yo quiero después discutir Si creen que el Tottenham Va o no O va a jugar con grandeza o no Y después Fulham 2 Manchester City 1 En Craven Cottage Goles de Rodrigo Muñiz Para el Fulham ¿Cómo para el Fulham? Que es lo que No se puede Más fuerte Más que no se puede decir Pero no se puede vivir así Con tanto optimismo Por la vida 2 Fulham 1 Manchester City En Craven Cottage Rodrigo Muñiz Si te ilusionas Más fuerte todavía Es un desgaste mental Que no vale la pena Para mí tienes que mentalizarte De City de campeón así Si no pasa Puedes hacer paz Con que no va a suceder Hacé paz Lo más lindo de todo Es que nadie creía Eso es lo más lindo de todo Sos un divino De verdad te digo Sos un amor Pero te tengo una pregunta Vos Es hermoso No puede vivir La vida con tanto optimismo No se puede vivir así La ilusión Es parte del fútbol Si no hay ilusión Es como No me acuerdo Quien lo dijo Si no hay esperanza No hay vida Si no hay ilusión En el fútbol No lo veo Cito Un hombre sin fe Es un hombre muerto Claro que sí Benito se despertó hoy 9 AM Y metió stream No me difame Me desperté 7 y media 7 y media Y metí stream A las 9 de la mañana Hasta La 1 aproximadamente De 9 y media a 1 Terrible Más o menos Terrible Así que yo ya laburé Encima vine acá Es el famoso mañanero ¿La vez pasaba? Creo que sí No sé Creo que sí Yo cuando la gente Habla de mañanero Claro por eso El stream mañanero Trabajar Claro por eso Ah era eso mañanero Claro boludo Pero mi prima no stremea Me dijo otra vez Mañanero No stremea boludo ¿Cómo te dijo? No me dijo eso No sé Puede ser Un puchito mañanero también Ah mirá De carne Pero Te voy a preguntar Con respecto a Al Arsenal Para vos El United no va Eso es debilito Lo dejan pasar Lo dejan pasar De carne Pero boludo Quiero hablar serio Para Para mí El United va a salir a matar Porque si no ganan De controlarse Se puede quedar sin conference Eso lo quería decir también Para mí Es una pésima noticia Lo del United El lunes Contra Crystal Palace Perdiendo 4-0 De forma humillante No tiene ninguna otra opción No No le tiene nada bien Este pibe Si perdés Es porque Si ganás Siempre Siempre Es increíble Estás equivocado Estás completamente equivocado Estás completamente equivocado Justamente no sabés entender El momentum De la situación Boludo El Manchester United Ahora no le queda otra opción Juega de local Contra un rival de toda la vida No puede hacer un papelón Después de lo del otro día Tiene que salir a matar Sí o sí Pésima noticia La humillación Yo le podés tener miedo a todos Yo seré muy optimista Vos le tenés miedo A una dupla central Compuesta por Johnny Kratos Evan Que de hecho también se llama Johnny Y Casemiro Boludo Dejate de joder Recordemos que el otro día Dije Iba ganando River 2-0 En Uruguay Y tuiteé 2-2 Tuiteé Después de que Fernández reala la contra 40 respuestas Sos un cagón Sos la persona más cagona que hay en mi vida Vamos a golear Son horribles No podés Sos insoportable Insufrible Matate ¿Cómo terminó? 2-2 Buenísimo Respecto al partido del domingo De Arsenal Primero recordarle a Davos Y está viendo que tenemos un almuerzo apostado Y segundo que es un papelón Si no lo va a ganar el Arsenal Es el peor United que vi en mi vida O sea Bueno ¿Cómo se ha almuerzo? A ver Le dije hace mucho tiempo Hace un año Que Arsenal iba a ganar en Old Trafford Y me dijo que no Y tenemos Me dijo Te apuesto a un almuerzo Así que Bien Como Santi Me deben hacer a mí Porque el Real Madrid Llegimos a este mismo programa En la temporada 1 Y yo elije un Kansas quizás O no Panchito en el kiosco El de Libertador y Mendoza Libertador y Mendoza Lo mejor es Pancho del país Yo también me acuerdo Que le doy una cena Mirá Un amigo Le dije que si se encaraba A un Transgénero Le da una cena Pero encarar que es ir a fondo Ir a fondo Ir a fondo Sí, sí, sí A por todo Concretar En la brecha Sí, estuvo A ver Perfecto amigo Único agujero ahí Quiero reiterar Como ya se ha dicho Que la única posibilidad de River De ganar en Libertadores Es quemar el auto A De Michelis Y por qué no Al Jacare Herrera No, no, no Me ajo No, acá no, no Me ajo Me ajo porque después termina el auto quemado Acá no Queda mi cara Long chums Yo prefiero, prefiero que no Prefiero no ser parte de esto Se le fue el La Yamaha, ¿no? Y sí No, basta, basta de eso Se le fue No, no Agarró la renega y no frenó No frenó Siguió hasta Llegando al norte del país No, no, no Jujuy Posiblemente Es una cosa que cuando lo escuches en dos meses Es decir Yo hablaba así No, Benito, dale We move Tirá vos también Y bueno, boludo En su momento cuando arrancamos Decíamos la vida life Dos fracasados Por eso, por eso Y bueno, boludo Hay que vivir, boludo Dos vírgenes Por eso te lo aclaro Hay que vivir Igual, pará Ahora que, boludo Ahora que somos dos genios Y no, pero no Es mejor igual Pero bueno Para mí es mucho más Lunga Cuando empiezas a decir Lunga Langoni No, pero eso es un montón Es terrible Si te fue larga es mucho mejor decir Dolor No, yo no opino Era ni él de virgen Amigo, yo hablaba con las minas así Yo lo sigo haciendo Yo hablaba con las mujeres Yo les ponía pain Les ponía Yo, yo lo hago yo Ah, ok Pain está perfecto Boludo, no está perfecto Para mí el pain es un concepto Es mucho, boludo Pain está perfecto No, no Yo no estoy usando pain Pero No le pongo la palabra anterior No le pongo el massive Pero el pain Pain a una mina está bien Si Para mí no, boludo O sea, te pone Me vas a matar Pain Pain Dolor Decís pain Dolor Dolor Acabo de llegar al lugar Tiene una hora y media de espera Pain Vamos a otro Nuclear pain Vamos a otro Claro, exactamente ¿Vos lo usaste? Así la conquistó Ingrid Mirá Voy a buscar Así la conquistó Pero Payne va Avicen pone Va Confía que va A lo que abajo Delfina pone Virginia Absoluta Me interesa lo de Tiquinho Dos veces hoy No, hoy No, no Pero Ingrid No sé Sí, sí ¿Qué dice en el chat? Me interesa lo del señor Tiquinho Que dice Pero cómo haces Si una villera No sabe lo que es pain Ahí va Ahí va Tiquinho ¿Qué querés hablar con esa mina? Tiquinho No sabe lo que es pain Claro Ahí tenés que cogerla en mudo ¿Cómo? No Sin hablar mucho No, no Basta Basta Sin hablar mudo Pero sin hablar mucho Sin hablar amigo Pero sin hablar mucho No dije nada grave Programa de fútbol Programa de fútbol Volvemos Gran programa de fútbol Tal cual Me gusta mucho No, no, no Yo no dije lo de seco Que no se malinterprete Yo no dije lo de seco Dije Tenés que coger sin hablar Mirá Mirá rama A veces te tenés que juntar con una mujer sin hablar Santi, léemelo a rama Qué seco, che El tipo analista de fútbol manager Mirá, tira un comentario A ver rama Rama Mirá Mirá ramita A ver, léemelo Rama CAC Sí, qué pone Un tipo que tiene un máster en fútbol manager Un tipo con título Sí Profesor de matemática Profesor Las villeras son enfermas del sexo Saben de más Rama, che Mirá rama Colabora, colabora al tema programa de fútbol Siempre se agradece Toda colaboración del chat Sí, también Completito Completito Importantísimo Pero cabaza A diferencia de vos Si haces cosas Para dotar Esto hay que decirlo alguna vez En deshilaria hay que decirlo Rama, señor creador del concepto modo madelón Es de él Fenómeno Yo se lo robé Pero es de él Es de él Damos un modo ¿Modito? Damos un modo No, te puedo decir modo Ya que a la gente le gusta el mundo No, no puedo También en este contexto no puedo Yo acá vengo a hablar de fútbol Vengo a hablar de Leverkusen Vengo a hablar de Leverkusen De la Roma Vengo a hablar de Rossi Vengo a hablar de Xavi Alonso ¿Qué opinás del esquema que utilizó hoy De los olimpíacos? No vi, amigo No vi Hablando en serio Vi segundo tiempo Leverkusen-Roma El primer tiempo estaba estudiando ¿Y? Y me puse contento Porque, nada Quería que pase el Leverkusen Por supuesto ¿Vos no querés que pierda Leverkusen? Me da lo mismo No me interesa ¿Vos el último gol? ¿Cuarentena partidos? No, no tuve la reacción que tuvo todo el mundo en su casa De nada, dejate de joder Ahora que no ¿El chupón huevo? Empato, che ¿Qué querés te diría? ¿Pero qué es el quinto o sexto partido? Te gusta hacer el distinto Boludo, yo Leverkusen Y bueno, antes lo amabas Cuando nadie lo vi primero Y sí, cuando nadie le gustó Y ahora que a todos le gustan Sí, pero la Europa League Es una competición flojita La Bundesliga es una locura El partido contra el Bayern En febrero fue increíble Increíble ese partido ¿Se subestimó la Bundesliga este año? ¿Se subestimó los goles? No, ¿cómo se va a subestimar? ¿Estás loco? No sé, boludo No, pasa que la ganó con mucha fecha de anticipación No, no, no Abre la Bundesliga en general Con Bayern llegando a semis Con el Dortmund llegando a la final Con Leverkusen llegando a una final ¿Quién la subestimó? No sé, digo la gente Hay buenos equipos de fútbol para mí Bien Hay buenos equipos de fútbol Sí, la verdad que era el Dortmund No lo esperaba No lo esperaba Pero Pero no Lunasi, no Cevita ¿Cómo vos? ¿Modo Tiago? No, no, no No, no No, no No, no Ahí sí que nos vamos a meter No, ahí tiraba el dato Benito Que no lo quiso tirar Fabricio Romano Dio paja a leer Dio paja a leerlo Bueno, léelo, léelo Dame un segundito A ver Goles del Bayern Después de los 90 minutos en esta temporada A los 94 contra el Bayern A los 94 contra el Caravag A los 94 contra el Asburgo A los 91 contra el Leipzig A los 91 contra el Stuttgart A los 92 contra el Caravag A los 93 y 97 contra el Caravag A los 91 contra el Hoffenheim 97 contra el Dortmund 97 contra el Stuttgart Y 97 contra el Roma Todos los últimos para Es una barbaridad, boludo Más orto que... O sea, es que ya no puede ser orto ya Para mí Para mí eso ya no puede ser orto, boludo ¿Qué? Porque sí que entrenan en la semana para... No, no te digo que entrenan en la semana Pero... Pero no puede finir tantas veces orto, boludo No, no se puede entrenar ¿Cómo va a ser orto? Es un equipo increíble Un equipo de fútbol increíble Que no solo juega bien al fútbol Sino que claramente tiene una mentalidad superior Claro Y... Encima... Que juega hasta el final Javier Alonso renovó Renovó Va a estar en la próxima temporada Así que lo vamos a ver en Champions Hay que ver si se desarma o no Me dolería mucho, por ejemplo Si Florian Birtz termina en el Bayern Múnich Eso para mí habla muy mal de la Bundesliga Es algo que suele pasar Sí, con el Dortmund pasó siempre Los grandes talentos de los competidores del Bayern Terminan en el Bayern Igual hoy por hoy no veo a Birtz yendo al Bayern Yo lo veo, amigo Ayer va a ver, tipo, julio Hoy hoy en día... No, la próxima Ah, ok Ahora ni en pedo Eso puede ser El único jugador que gastó mucho últimamente el Bayern Es Kane Después no No se le va a estar tanto Y bueno, había ofrecido 80 palos por Palinha Yo había dejado a hacer la revisión y todo Y no se pudo pasar Palinha me parece un gran volante Sí ¿Por qué te da miedo? No ¿Por qué? Por la pala Palinha... Ah No, miedo no Lo que me da es fobia, amigo No es lo mismo Después te explico la diferencia Igual dijiste que ibas a arrancar ¿Eh? Ibas a arrancar el abuelo o dijiste Eh... Playback Ah Qué hosti Dentro de Linkedin Pongo Santiago Bagetti Hice Creador de contenido En Playback Content Editor Playback SRL Meet Benito SDR Bien Cien Meats En el arroba Soy de Rier Eh... Desde el área Desde el área Y Playback Bien Ponele que Entrevista laboral Estudio jurídico Dicen ¿Alguna experiencia? O decís Y streameo en Playback No, le digo Mira Busca en YouTube Le digo Agarra YouTube Y pone Benito SDR Meats Y busca Santiago Le digo Y después hará su laburo Él Cuando llegue a su casa A la noche Pero mucho laburo La de William Estebao Que está por ir al Chelsea Primer Mid de todos Y la Min Jamal Los dos ¿Qué te parece, pibe? Y Benito riéndose Por supuesto Recordémosle a la gente Cuando dije Que William Estebao Iba a ser el gran talento Del fútbol mundial Benito SDR Ríe El tipo ríe Porque no sé Para él Los jugadores Empiezan a tomar vida Cuando tienen 20 años Hasta entonces Que se curtan Te recuerdo que saca En un momento Tuve 18 años Y la titular en el Arsenal Fenómeno Te recuerdo Para mí algo que saca Es negro No se puede comparar Ya Ok Yo no entiendo la comparación La aclaración No, no Que viste como es Muchos dicen que El tema de edad Claro Son colores distintos Para mí Algo que tiene que volver De los mids Es tu peinado No 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 Por favor No Por favor No Por favor No Está bien ahora Por favor No Dejenlo Dejenlo así Le sirve Buenas noches Buenas noches a todos Los de la mesa Antes que nada Le quiero decir Que es el mejor programa Que vi Desde el programa Sin nombre De Teis Sport Y lo mejor Y lo mejor que tiene Es que cada uno Analiza un equipo distinto Benito a River Charlie a Boca Tenemos a Santi Y con Arsenal Y bueno Mirá Que buen programa Yo No, no Yo no tengo mucho tiempo Para analizar Tantos equipos Porque estoy más concentrado En las tetas De tu hermana Me entierro ahí Y me quedo Como un koala En invernación En las dos tetas De tu hermana La muy trola Esa boludo Pero las entrega Las regala Todos los días Así que Mandad un saludo grande Que no me espera Y bueno Boludo No se están pidiendo Las marcas Y bueno Que vean también Que sepan Capaz quieren Sponsorear De una esponja De bikinis 3.5 Como ves Del area By Victoria's Secret Y bueno Yo firmo Sabes que Con los perfumes Muy bueno Bueno De la ensería también Es verdad No se como seguir Una pregunta Koala Que analizas De que En ese caso Proporciones No lo agarraste Desprevenido Proporciones Medidas Tensiones Peso Lunga 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 Banco Porque es la patada Estamos en la patada Pero yo quiero Quiero robar Quiero robar un poco Acolchonamiento Buen festejo Sí Miss live No, no, no Mirá De los muchachos No pueden ver Está buenísimo Está buenísimo Hay 700 personas De otro lado Fetejó como un mono Es que se lo describo fuerte Es que festejó Siendo como un gorila Quiero decir Que le sirve a San Lorenzo Que dan de Palmeiras Para que se escapen En el primer puesto Y con esto San Lorenzo Quedan Quedan los 3 con 4 De Vendelo Liverpool y San Lorenzo Con 4 los 3 No sé si es posible eso Empieza a ser gigante El gol de Estebao En Ecuador Para San Lorenzo En la última jugada Con 4 San Lorenzo Tercero por ahora Te digo Para lo mal que arrancó Está perfecto Quedan dos partidos Tiene jugar de local Contra Liverpool Que es el partido Más fácil del grupo Decía volar a Insuba En el medio Y bueno Después tiene que ir a Brasil Tiene que ganarle a Liverpool Y empatar en Brasil Difícil Yo quería Quería farmear un poco Ya que nos funcionó También la vez pasada Quiero bloquecito Marco Reus En la final de la Champions Lo más grande que hay Merecidísimo ¿Por qué? Lo merece muchísimo Más que otros jugadores ¿Por qué? Está donde tiene que estar Un jugador fiel a su equipo Un jugador Que prioriza El equipo donde es hincha Un jugador con Valores Igual no sé si es hincha Y un fenómeno Permitido jugar No sé si es hincha Un fenómeno Porque salió de Montegrado Bueno salió de Montegrado Hoy en día es hincha del Dortmund Si no No se queda tantos años Es fiel porque Elzo Pérez ¿De dónde salió? Estuvo toda la historia Y después estuvo en estudiantes Sí De Maipú A Maipú ¿Y de qué cuadro es? De arriba Y bueno Pero bueno No se puede ser hincha De un equipo Del que no saliste Sí Pero yo creo que es Montegrado No, no Yo creo que es del Borussia Yo creo que es del Dortmund Pero bueno Maipú que casi se va A Maipú El año pasado Si le dé una Champions A un jugador del Dortmund Sancho Jeyon Sancho Para mí también Sería increíble Jeyon la merece Lo salvará Sería increíble Que la ganarían Tanto Savitzer Como Sancho Que después lo descartó Es verdad Pero lo de Jeyon Sancho Es una locura Escándalo Escándalo de futbolistas Es verdad Humes también volviendo Es verdad Que metió gol Metió gol Sí Sí Bien Había metido gol en contra DVD Haller por el cáncer de huevos Dice Mirá Pero es verdad Igual ya el fútbol Le pagó con la Copa Africana Que decía fue insólita Como la ganó Es verdad Pero para mí El que más se la merece A mí yo De niño Le haría muy feliz Ver a Roy con la Champions League Bien Sería una alegría bárbara Para mí Para mí Creo que se va a meter mucho En la foto Porque no jugó casi nada Bueno En la foto va a estar Fue muy buena la que Claro el otro día Metió paseíto por París El tipo entró Y metió caminata Por el Parque de los Príncipes Pero Última jugada Llegaba la pelota Y le dio paja Y le dio al central Que venía corriendo Le dio paja Se la delegó a Schlotterbeck Y dijo ya está Me va paja Ir hasta el córner Me quedo quedando Ahora Hablando en serio Hablando en serio Explícame entonces esto No, no Ahora le voy a mostrar Muy bueno Muy bien Te lo mando Todo con el celular Ya es la segunda Sos muy bueno amigo en esto Quiero que me explique esto Quiero que me expliquen esto Pero hablá ¿Por qué no hablá? Claro, sí ¿Por qué estás con el celular? Porque quiero que lo ponga Quiero que lo ponga Pará Antes que lo ponga Antes que lo ponga Quiero que vos Fanático de Royce Me pongas un highlight De Royce en su carrera ¿Cuál es tu partido Favorito de Royce? Lloré Claro, este día Me emocioné con Royce O tu partido favorito Ahí está Pará Ahora te digo Ojo, ojo No, 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 no ¿Qué? ¿Me lo sacaron? Y sí, amigo ¿Por qué? Eh, peligroso Por ejemplo Del Mundial 2014 ¿Te gustó? Y no jugó No jugó No fue al Mundial Mirá como lo que hiciste Te lo que hiciste Llegaré todo bien Mucha mala leche Lo que acabas de hacer Explícamelo Para mí lo tenía que putear No, está bien Me testió Explícamelo, Charlos Charlos Y bueno Ese día ¿Cómo le fue al Borussia? 2016-14 Eh, ganó ¿Ganó? Ganó Ganó, perdió Partido Iba a terés uno arriba Y pintó pechar No me acuerdo Es que me acuerdo Que pasó el 14 de abril 2016, boludo Pero, escúchame Pará, no ¿Por qué bajás pelotudo? Mierda Subí ahí Donde dice Dale Borussia 2016 Sí Yo soy hincha del Borussia Durmo de serie, boludo Por eso, te exijo Un highlight de Marco Reus Que te emocione Eh, tengo la selección Contra Suecia Alemania-Suecia ¿Qué? Eh, hace No sé No me acuerdo cuántos años fue 2018, pero ¿qué pasó? No hizo nada El gol de Cross Bueno, pero me emocionó Lo empató Cross Y quedó afuera ¿Qué hizo Reus? Pero me emocionó A mí me emocionó Pero qué Vamos a hablar de qué De cosas que Estaba en gancha Te emocionó porque estaba en gancha Reus Para mí fue un buen partido Y después Eh, también me emocionó Eh De Borussia Porque recordemos Estuvo, qué 12 años En Borussia Y ganó Cero Bundesliga Pero ganó una Supercopa Eh, alemana Un montón Bien Bueno, ahí me emocionó Bien Ahí me emocionó mucho Y, ¿qué querés que te diga? Pero también no es todo ganar en la vida No, no Yo te digo ganar un título Yo digo, un momento Para mí es mucho más importante Los valores que vos pregonás Que los títulos que conseguís Sin dudas Como futbolista Sin dudas Si no, mira O sea Hay muchos jugadores que capaz no ganan nada Y se los recuerda bien Sí, pero Igual Acá estás Lo que él te pide es Qué partido enganchó para adentro Rojas Claro, eso Yo te digo Estaba y dije Qué marco Qué gola Yo, primero Yo nunca corro por los palmanes Porque soy fanático del huracán Harry Kane Muchachos Así que Claro Pero yo te digo Un momento, claro Un momento que emocionó Un gol Una asistencia Que recuerdo Yo tengo mala memoria Eso es lo que pasa Pero te diría Bayern Munich 2017 O sea Qué hizo Buen partido Muy buen partido Bueno Yo me quedo con eso No, yo lo único que voy a decir Es que Tanto Marco Reus Y sumo también a Thomas Müller Son los dos deudores Que más están en mora Con el fútbol Deudores que hace tres años Le deben muchísimo al fútbol Y la gente piensa que es Al revés Que el fútbol le debe algo No sé qué Pero el fútbol le debe algo Por real ¿Qué sé yo? ¿Pero vos querés que gane el Dortmund O no el Real? Yo gane el Real, obviamente Pero si quiero que gane el Dortmund Poné que quiero que gane el Dortmund Quiero que gane el Dortmund Por Hummel Por Hummel Sancho Adiemi Emre Chan Fulcrook Schlotterbeck Reus En 2017 No jugó contra el Bayern Ninguno de los tres partidos 2018 No, 2006 Yo creo que se refirió a la etapa del FIFA Buscá 2006 Ese es tu error, Beno Para mí es tuya, Beno Buscá 2006 Ah, es el FIFA 2006-2007 Buscá 2006 le ganaron A ver, seguramente Igual, ahora que lo pienso Si el Dortmund la gana No, a ti ganar el Dortmund Es muy falopa igual Sí, a ti ganar el Dortmund Yo no puedo permitir que en Madrid ganen los Champions 2006 no jugó en el que ganaron Ya te digo los otros Para mí, no Es el Real, muchachos Es de Abuelotti Que recordemos que Abuelotti va A estar en su novena final de Champions Qué puto este error Novena Novena Dos como jugador Y Nacho Nacho va a estar en su sexta O sea, Nacho puede igualar a Paco Gento como máximo ganador de la historia de Champions Sexta de las cuales hay muchas que no jugó No, jugó solo una Que fue contra Liverpool porque selecciona Carvajal No, 22 no juega No entra 18 18 entra contra Pará, pará, pará Pero en el 2022 a la media hora de partido selecciona un central No Parán ¿Qué partido fue eso? Para mí no, eh ¿Qué partido grande fue que seleccionaba Alaba? ¿Contra el City fue? Puede ser No, fue contra el Liverpool Pero eh Ah, el partido del 5-2 Claro, no La final La única final que juega Nacho Es la del 2018 porque selecciona Nacho Sí Porque es un jugadorazo Él sí es leal Para mí es leal Juega de culto Juega de culto Ahora se va lamentablemente Para mí se está equivocando Está en el mejor momento Mete MLS aparentemente Ah, ¿sí? Igual que Royce Igual a robar A robar A robar Pero Ya está Pero una temporada legada para mí Ya está Carleto, ¿no? Vivir a Miami, tranquilo No, Carleto no Carleto sí, a mí o anchidoti ¿A vos? A mí Sí, lo banco Yo creo que podría ser una temporadita más Pero lo banco Está bueno cuando un futbolista se va En el mejor momento Cuando te vas dando una mala imagen Igual es verdad Coincido con eso Se iría como capitán Y si gana la Champions Le levanta Nacho O sea Si gana la Champions Al Madrid Vamos a dar la imagen de Nacho Le levantando a un Wembley La 15 Yo creo que igual La verdad Te la tomo Si se va Le levantando a la 15 La 15aba A Champions Y sí, es el capitán Sí, pero capaz Le levanta a Modric Sí, pero hoy Eso lo respetan mucho Porque es por antigüedad En el Madrid Es el que más tiempo llevó Exacto Fue Marcelo La última 2002 Que no jugó Pero le dieron para el Levante O sea, en teoría Era Benzema La temporada pasada Era Benzema Se fue a Arabia Y ahora es Nacho Pero sí Novena final para Ancherotti Que solo perdió dos ¿Cuál perdió? Perdió en el 84 La dos con el Liverpool En el 84 Perdió contra el Liverpool Con la Roma Como jugador Y en el 2005 Era la que perdió 3-0 en Estambul La que arranca Ganó 3-0 Y se daban vuelta La de Scaloni El otro día veía Hubo solo dos entrenadores Que lograron eliminar Al Madrid Ancherotti En Champions Guardiola Y Máximo Alegri Así que Máximo Alegri Así que Terzic Quiere sumarse Alegri Veremos ¿Cómo? Alegri Que le ganó 2015 Con Morata Evitando la final Barça-Real Mejor porque para mí La ganada del Barça Sí, boludo Bueno, ese Que después Sí, nos pearon Un baile a nosotros Era lindo Era lindo ver ese partido ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nos pearon un baile a nosotros? Sí, en el Mundial de Club Ah En el 2015 En el Mar Fue una primera media hora De River Si había Bar Si, si no nos robaban Con Messi Metiendo Hermonado Para mí La final Es increíble Que tenga que decir esto Pero para mí La tendría que atajar Looney Sí, obvio Para mí también Pero no vas a jugártela Porque no jugó Un partido Se llena de O sea, vos En la ida de la final Estabas de acuerdo Con que Perdón En la vuelta de la final En Madrid Querías que siga Rossi en el arco No te gustó Que haya vuelto a Andrada A mí no me cerró Que vuelva a Andrada No me enojó Pero es distinto Porque Andrada Estuvo un mes y medio afuera No estuvo un año afuera Es raro volver en una final Después de tanto tiempo Boludo Se leció en julio Courtois Y jugó un partido Sí, sí, sí Ese era un caso distinto Es verdad Igual que para mí En su momento Me acuerdo que había que ataje a Rossi Pero tampoco me jodía Que ataje a Andrada Me había atajado bien Y había atajado muy bien En la ida Pero para mí No, Rossi En la ida Boludo Ahora recordando eso La cantidad de jugadas Que tiene Que salva a Boca Son terribles El cabezazo de Martínez Cuarta creo que es No, ese fue afuera Ese fue afuera No, la de Pity Martínez La más clara fue un cabezazo de Borré También Hubo una que también Que era Borré Que pasa por afuera Boludo Solo contra el arco Ese es terrible Sí, pero para mí Sí, lo de Borré fue terrible Es verdad Y bueno Queda Kepa Que llegó para atajar Y llega otra final Como suplente A farmear otra Bien Segundo arquero Más caro De la historia ¿Cuándo salió? 80 Ah, claro El Chelsea Por detrás de Alisson 80 Sí, puede ser ¿Alisson? Sí ¿La Roma? ¿Cuándo? La Roma en Liverpool Creo ¿Cuándo costó? ¿Sabés? Algo así 80 Ah, muy caro Estaban parejos los dos A ver, dale Dale, dale No No, no No El profe A Benito A Carlos Y una pregunta Para el muchacho Mernuel Que es Que si es tan fan Del Dortmund Que nos diga Quienes machean El once titular Del Dortmund Y si tuviera que elegir Una persona ¿Qué? Real Madrid Club de Fútbol Para hacer un ping pong Saludos Primero, escuché una cosa Si querés Te puedo prestar algún celu Para que puedas mandar un audio Porque no se te entiende Absolutamente No, no Porque viene a cargar a mí Boludo Viene a cargar a mí Ya es el quinto Que me pega en el día Boludo Ya es el quinto Que me pega en el día Boludo Y segundo Te puedo dar un curso De respiración también RCP Para que aprendas a respirar Hijo de mil puta Igual no sé si el RCP Es para aprender a respirar RCP para reír No puede No es lo mismo Boludo Es todo lo mismo Boludo Lo que haces es la concha RDP Rodrigo de Pol RDP Rodrigo de Pol ¿Por qué guardias a la gente? Está bien boludo Que te diga leche Que te diga Hola leche ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me la morfo No me quejo No me quejo Me la morfo Es gravísimo Pero vos Vos te acuerdas que El clip de hoy De Jules Te dice Saludos leche Grande leche Grande leche O sea vos Porque le sacó Letras a lechete Vos ya sos leche Lechete Lechete Vos ya sos leche Boludo No yo te diga San No pero leche Es un San no es nada Leche Sabes que es lo mismo Es lo mismo No Huasquete es terrible Boludo No no Lechernuel Pero Huasca Que te digan Hola Huasca Es espectacular Lechete No consideras Canderte el nombre De Twitter A Lechete No hay chance ¿Qué tiene que pasar? Por un cuento No 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 Flaco flaco Ok pero pará Si el Real pierde la final ¿Lo haces? No me choco un güey La final del Madrid Si el Real se la gana a Premier Sí Pará Una semana Una semana de Lechete No pero pierdo el arroba amigo No no pero Nombre Nombre O sea que me va Ulira Lechete Listo Por una premia del Arsenal ¿Lo firmás? Lo más grande Listo lo firmás Lechete por una semana Bien Lo que puede llegar a pasar Si el sábado William me da una alegría Puedo llegar a ¿Te vas a levantar temprano? Sí obvio ¿A qué hora juega? Ocho y media El sábado Ah pero No obvio Obvio que me levanto Durísimo Durísimo Me he levantado a ver Ocho y media de la mañana Un Tottenham Burnley Para ver si El Arsenal entraba Al top 4 O no Hace 3 años Con Conte No milito Se le va algún milito La basura de Cornet Mano a mano Se lo comieron de atrás Ganaron 1 a 0 Y a las 2 días Perdimos nosotros Con Newcastle Para mí Este de mosquitos Y bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué subió hoy William A redes? ¿Lo citaste? No El Fulham El Fulham subió Una cita de William En la que básicamente Dio a entender Que están enfocados En el partido del sábado Y que van a dejar la vida Eso me gusta Siento que Los hinchas del Arsenal Le pusieron presión Al Fulham Como que Espero que haya habido Algún tipo de valija O algo Tiene que haber Si o si Un incentivo Si o si Bueno nosotros Vamos a tener En la última fecha El West Ham Que se supone Que van a querer Que Rice Sea campeón Los jugadores Es verdad No lo había pensado Y bueno David Moyes Que estuvo con Arteta En el Everton Ahora ya se va Y se va Además irse a lo grande ¿Se va Moyes? Si se va No es para cualquiera Asume Julen Lopetey ¿En serio? Si está confirmado Yo quiero mucho Julen Le tengo presión No sé Cuando ganó La Europa League Con el Sevilla Empatice Empatice con él Porque me dolió Como se fue El rabo Lo que le pasó En España Fue doloroso Boludo Muy mala leche Lo que hicieron con España Es verdad No estuvo bien No estuvo bien Pero Lo recagaron Lo cagaron Le hicieron todo mal Encima fue a elegir hierro Por favor Dejalo de elegir Es verdad que Rubiales Hizo lo que tiene que hacer Pero Me dolió mucho Me dolió mucho Y cuando ganó Con el Sevilla La Europa League Dije Hizo justicia Y le agarré el precio ¿Qué quiere tío? No puedo decir mucho más De Turen Espero que lo haya muy bien En el West Ham ¿Cómo lo vieron por King El programa? Bien El chat No me impactó nada Había lo importante Y el laguita Claro Tampoco va a haber Cuando termine La ventana Cuando llegue El stream no hay Me interesa Tema Sábado City Fulham Gabriel Milito Directo desde Belo Horizonte Pone El problema es lo que prometió Guardiola Para que el Fulham vaya para atrás Pep Les prometió a la nena Pep Dice ¿Sabes qué? Palinha se hace echar a los 15 El primer tiempo Y Robinson Hace penal a los 89 ¿Cómo Pep Le prometió a la nena? Claro Porque Milito No conoce a Pep De Barcelona Claro Es verdad Tiene que ser data Es tremendo que se pase Este tipo de data En el programa Tiene que ser data La hija de Guardiola Que recordemos Estuvo con Julián En aquella famosa frase Si lo caso a este Sudaka Me le monto Y no lo suelto ¿Qué? ¿Le montó? ¿Pero quién dijo eso? Está Lectura de labios Post-City-Chelsea Si me cruzo a este Sudaka Me le monto Y no me bajo más ¿Mirá? ¿Y bajó? No sé ¿Se le cruzó el Sudaka? Me acuerdo de la declaración Que la analizamos con menos en stream Sí porque Me da varias cámaras Claro Sí, sí Gran declaración Bueno ¿Quién pudiera ser Julián, no? ¿Y la profe de inglés? ¿O tuviste clase inglés ayer? Claro ¿Ayer a qué hora? 8 a H Uy, no ¿Volviste transpirado? Fue en Roldán No Hoy, hoy, hoy No fue en Roldán Claro, fue No, no Mirá vos ¿Te enseñó los números? 4 Claro 69 Claro Bien ¿Me enseñé esos números? Te fue enseñando los números Encibimos Roldán Y después metimos un poquito de África Y después, bueno Seguimos Bien, bien Low Show Hoy a Friquita, ¿no? Hoy a Friquita con el señor Simón Friquita con Manu Simón No le gusta salir a Simón El otro día se hizo pasar por vos ¿Cómo? Hola, soy Lechet Ah, verdad, en Twitter Y Teo también, le quiso enseñar a Jules Sí, 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 con lo de Jules Los de facto son terribles, ¿eh? Son realmente, nosotros nos quedamos cortos Cortos nos quedamos Teo Lechet Lechet Arrobo Arrobo al productor No, no, no Alguna idea que Pero Sí, sí, sí Hoy a Friquita, amigo Hoy a Friquita Sí, vamos Teo Zayet me gusta Sí, Teo Zayet Teo Zayet me gusta Sí, 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 sí Sí, sí No, no, no Trabajan y es bien No, no, pero sí Sí, sí, sí Sí, boludo Trabajan y es bien, boludo Pero se lo busca, boludo Teo Zayet ¿Cómo le explicás? Cuando llegué Frank Canepa al estudio Che, leí en Twitter Zayet Boludo, pero no leí Frank Canepa la podés llegar a cazar igual Claro Bueno, no sé Quique Y bueno No Quique me lo cruzó en mi facultad En mi ex facultad Lo agarra, ¿cómo se llama el Tano? Vito de Palma Vito de Palma Y dice Teo, ¿por qué te dicen Zayet? ¿Por qué te dicen Zayet? ¿Por qué te dicen Zayet? Te dicen ¿Por qué te dicen Zayet? Yo estoy para el Vito de Palma Sí En Vito de Palma somos campeones Claro, boludo Estoy para el mensajito, Vito Un triple Estoy para estar con Maison Bueno Claro, boludo ¿Quién no, boludo? Y próximo objetivo para mí Con Veno vamos a estar laburando Muy fuerte en la semana Para cerrar a Rama Sí Y podemos Todos ustedes Primero eso que sí Claramente quiero que venga Rama Y si puede venir Mati y Molina también Pero Rama no puede faltar ¿Podemos hablar del invitado de la semana que viene? O esperamos Como vos prefieras Anuncialo Pará, 100% Sí, ¿no? Sí ¿Mi hijo? Sí O esperamos Y esperemos, esperemos Esperemos Sí, no Esperemos Igual Hay un mensaje que dice Sí Yo esperaría, yo esperaría Mi opinión Es mi opinión Es mi opinión Por las dudas Sí, pero Lo digo, lo digo Jueves te viene Desde el área Un poquito más de No, no Igual Tampoco que sea tan letra Para la cobra La cobra Muchachos No, no La cobra Lo vamos a decir El día martes Para Lunes Que no haya ninguna cosa Día lunes Bueno, no sé cuándo Pero Váyanse todos a la concha Termino, muchachos Me voy a ver Estudiante de Strong Bien Hoy ¿Sintonizás básquet vos? No No, listo Me liquida Me quedo solo viendo Los Sanders O sea Ahora la gente Va a ir a verte Reaccionar a básquet Ya lo han hecho Muchas veces Sí, sí Señores, sí ¿Qué pasa si te llaman Tipo de ESPN Para comentar? Porque en un tiro Dicen Che, este tipo Está revolucionando A redes Un tipo está reaccionando Haciendo Como relator Comentarista En las redes Es revolucionario Lo que estás haciendo De tres De dos Tengo términos Anotados también Bien A ver Tienes que se consiente Que estás revolucionando Las redes Pará Tengo cosas anotadas acá Apunta, tipo A Tinder Entra el tipo No No me quemés Te estaba mostrando a vos Pero te estaba mostrando Te estaba mostrando a vos Boludo Te estaba mostrando a vos Mirá Airball No toca el aro Cop Cop and roll Pican la pelota Para pasarla y tirar Step back Pasa atrás antes de tirar Pick and roll Pick and pop Blowjob Pete ¿Qué es blowjob? ¿Qué es pase atrás Antes de tirar? Step back Ah, vos tenés La palabra en inglés Claro Banco No hay un término El formato Es una más que sumamos No sé si es un triple O algo así No sé de qué se trata Puede ser de dos o de tres ¿Se anuncia o no se anuncia? No, no, no No se anuncia entonces Bueno Para mí no Se quedan el fin de semana Con la duda Se va a transmitir por Twitch La próxima semana Volvemos a Twitch ¿Se va la verde? A menos que los amigos de la patada Metan un contratito Ahí Vamos por Twitch Invito a la patada Que debe estar riéndonos Porque claramente explotamos Su plataforma ¿Por qué? ¿Por qué haría un gol Vecchia? Después de las 5 Después de las 5 de la tarde Estamos disponibles Y podemos hacer una reunión Para organizar un contrato Bien Bien, sin dudas Volve a Bragantino No sé, boludo Es un idiota Me di cuenta de este tipo Contra Racing Stepsister Racing De que ahora afuera Ganó todo Están jugando por el primer puesto Es verdad No, si El control tiene que llegar De alguna marca, boludo Algo ¿Cuál es? Unas medialunas Un alfajor Boludo Algo 5 a 0 ganó Palmeiras Mirá vos Mojó Hendrik de nuevo Alguna aplicación San Lorenzo está Muy bien, amigo Está pimpón Está párbaro San Lorenzo Y si ¿Te digo? ¿Se acomodó? ¿Le gana Liverpool? A ver, dame Estar como San Lorenzo Pero Es vos Tipo vos ¿Qué es estar pimpón Como San Lorenzo Pero definirlo en vos? ¿Qué sería? Por ejemplo Una noche No Sillón Heladito Viendo Viendo Gossip Girl Bien Bien O sea ¿Sos pedís poco? Sí, sí Poquito Poquito Solo Solo, amigo Soledad Soledad absoluta Silencio Está bueno que realmente exigís poco Poquito, poquito Muy poquito Sábado de la noche Sábado de la noche De gossip Muy bien Por supuesto Y de boliche, ¿no? Pasa que para mí boliche ya es como ganar algo ¿Qué diría para él? Pasa que boliche no Esto está en grupos todavía San Lorenzo Claro ¿Entendés? No me gustan los boliches, amigo ¿Eh? Me dijiste que era un boludo Que era un virgen No, no, no Jamás Entrás de contradicción en contradicción La verdad que sí Y duele, ¿eh? Preocupa Ay, Dios Dios Hola, me Me dice este pelotudo No, no Nico Carp Se te va a lunguismo No, Nico Carp No Nico Carp Mirá vos, boludo Proxima invitada a Jules Depende a dónde, amigo Está mirando el programa, Santi Yo tengo el chat acá Claro, tiene el chat Tiene el chat Un chatcito Un chatcito Pero bueno, si quieren ver que tengo acá Pueden venir y comprobarlo ustedes Sin problemas Filtra la dirección ¿El estudio? Me he hecho un huevo Y a mí no Bien Che, último audio para cerrar Y nos despedimos de verdad, ¿eh? Porque es para despedirse ¿Cuándo va Martu Valdi? Martu Valdi Cuando ella está Quiera Tiene novia igual ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Claro, ¿qué? Amigo de la casa Pero capaz le da Para capaz le da cosas que esté con Che Audio para Audio despedida Pareció a todos Primero que nada Gran programa Vamos Muchachos, ¿cómo andan? Acá es Eko Bueno, primero que nada Gran programa Y yo quería saber Ver si Bauletti Ya se movió a la hermana Del amigo Que se cruzó en Tinder Abarzo grande para todos Y así nos despedimos Y así nos despedimos Y así nos despedimos Y bueno Fue un gran programa Me gustó el cierre Me gustó el audio No te quiero Aurelio Ancho a venir No te quiero echar Benito Pero sé que estás ocupado Así que hoy trabajaste mucho Estás Horario Jumilado Para mí el experto está matando Para alguien que bajaron cambio El laburo te está arruinando Pero bueno Sé que sos un tipo ocupado Solamente tenés una reunión Así que te dejo acá Muchísimas gracias La verdad que La hemos pasado muy bien La verdad que la pasé muy bien Sí No tengo nada más para decir Yo quedé vacío Me siento vacío Me siento vacío Ni muerto ni vivo Completamente vacío ¿Dónde? Yo sé qué pasó Igualmente en mi En mi revista Estaba viendo si Racing Gente Nos vemos el jueves que viene Estás con el micrófono al revés Gente Nos vemos el jueves que viene Queda Cobra Con Aurelio Ancho Decí el de sí Decí quién es Decí quién viene Están acá bancando ¿Qué puede pasar? Lo decimos Con posibilidad O si no que explote Que explote en Twitter Juega la Juega la Juega la Morena Beltrán El 90% viene el jueves que viene Sí señores Y que lo llore Morena Beltrán Confirmado El jueves que viene En twitch.tv Parra Mernuel Va a estar viniendo Lo confirmó Después canceló Pasó un imprevisto Es una pena Pero sí Estará Morena Beltrán La primera mujer invitada Sí O sea que sí Se cumple Santi Esa temporada Lo que quiere Sandy Han venido Saritas Clayt Ha venido Julio Talleres Ha venido Cata Barbot Al pasado Y ahora Primer invitada Pueden volver Pueden volver Y van a volver Sin dudas Y la llore A Paulista A Paulista Bañalo Como nosotros Los kirchneristas Vamos Claro Y nada Gente Así que estamos Creciendo Estamos creciendo También en invitados Estamos creciendo En muchas cosas Gracias por bancar A los que estuvieron En Kik No es fácil El cambio de plataforma Y se nota Que son gente Que viene De Hugo Haltado Y Síganme también Muchachos Síganlo Benito Benito SDR10 Ahí manden el shoutout Benico Por la cantidad de pija Que chupé en mi vida Queda El 10 Por eso Ah yo pensé Que era tipo Por Messi O del fútbol No sé No sé cómo hacer Un Un shoutout Timeout No 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 Un shoutout Bueno Benito SDR10 Suscríbanse Dale No sean ratas Estoy a 10 suscripciones Del Programa De creadores ¿Y por qué No se pueden suscribir? Charles Si a mí me aseguran Las 25 subs Prendo Después del primer stream Después del primer show Pero necesito A partir de 300 dólares Para arrancar a streamer Pero bueno No me es rentable Estamos contentos Gracias a todos Gracias por estar Gracias a los que vinieron Amigos Gracias Boon También por haber venido Gracias Balsa El otro lado Gracias Carlos Benito Santi Gran programa Primera vez en Kik Estoy totalmente baneado Por mostrar un orto Pelado en Twitch Hasta el domingo Así que probablemente Hoy y mañana Seguiré streamando Por esta plataforma Probaremos Cambiaremos Hay que probar Todas las pijas posibles Y nos vemos El jueves que viene En Comorena Beltrán Chau 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 Gracias por ver el video.